... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto estar compartiendo este momento junto a todos ustedes. Estamos desde el coaster de Mercedes. Como lo habíamos manifestado en algún momento, el esfuerzo de todo el equipo para que ustedes disfruten de las imágenes de este torneo del litoral, de este torneo regional del litoral para llevarles a todos ustedes las imágenes de este campeonato donde estamos junto a Salto, donde estamos junto al equipo de todos, acompañando y viajando con la ilusión de este equipo salteño que, bueno, hoy tiene un escollo muy, pero muy difícil aquí, pero el optimismo a pleno, el optimismo con todo, como siempre, estando junto a todos ustedes y con las ganas de transmitirles y de llevarles lo que será el encuentro que vamos a vivir entre Salto y Mercedes aquí en el coaster. Sí, señor. Buenas noches a todo Salto. El gusto de estar en vivo y en directo. En momentos también tomará la señal la ciudad de Paisandú. Estamos viviendo el campeonato del litoral en el hermoso Luis Coster. Realmente, como siempre, uno de los estadios más lindos del litoral. Lástima que el colorido, que solo le sabe poner el público por ahora, no es el que le está poniendo los mercedarios a este torneo litoral y a este acompañamiento a su selección. Estamos observando imágenes del partido de Sub-18, que está en sus últimos minutos. Está empatando Salto 1 a 1. Les cuento que el gol de Soriano fue a los 14 minutos del primer tiempo, después que una falta penal que pitó el árbitro coloniense, también creo, Marcelo, que es coloniense, al igual que la próxima terna, y que había atajado muy bien Tognacioli, pero en el rebote otra incidencia y vuelve a pitar penal. Dos penales le pitaron a Salto, uno atajó al arquero, el otro fue gol y eso hace que después, con un primer tiempo, donde Soriano se fue al descanso ganando 1 a 0, Salto lo pudo empatar a través de Martín Palacios. Está 1 a 1, en verdad este es un buen resultado, ganamos en el estadio y también empatamos acá. Pero allí y comienzo tienen las cosas. Las cámaras de quienes recorrieron y de quienes vinieron con todos nosotros. Carlitos Rastelino, Gonzalo Cavallo, Jorge Yaquez, Joaquín Yaquez, Alejandro Oliva, Marcelito Galarza y el Messi, que también está trabajando y aportó todas las notas en lo previo. Señores, con el equipo nos habíamos propuesto alcanzar metas y las estamos logrando. Una era estar con todos ustedes en vivo y en directo en cada lugar donde jugara nuestra selección. Así lo hicimos en el Dickinson, para disfrutar la victoria del clásico frente al Paisando 1 a 0. Y así lo hicimos con gusto, con mucho gusto, este miércoles a la tarde recorriendo los 250 kilómetros que separan nuestra capital, la hermosa capital salteña de esta, de la mercedaria, para recorrer, llegar, trabajar durante todas estas horas para poder estar así como estamos, en vivo y en directo. Un esfuerzo más de Jorge Yaquez Producciones, de 1TV, de todos nosotros y de todos ustedes. Realmente, metas nos habíamos propuesto, la estamos logrando, viviendo el litoral en vivo y en directo, Marcelo. Es cierto, y bueno, tenemos también muchos saludos para la gente de Salto, también tenemos las vías de comunicación. Vamos con las vías de comunicación, los mensajes de texto, está Olivita y Marcelo, 098959840, 099158350. Vamos a aprovechar que Jorge también nos confirme si ya estamos saliendo para Paisandú, ya estamos saliendo para Paisandú, entonces, no, Jorge nos va a avisar. Entonces, vamos a aprovechar antes de salir a Paisandú para mandar varios saludos. Ni que hablar para la barra de la Catedral, Andresa Zambulla, que debe estar con el celular en la mano ya pronto y toda la barra ahí del Vasco, para Jimmy Boom, para Manito de Oro, para toda la gente que sabemos que varios lugares nos están mirando. Ni que hablar para la gente de los diferentes barrios y diferentes lugares de Salto, que nos llamaban, que nos preguntaban si el partido está en vivo, en directo, desde Soriano, Viviendo el Litoral, para todos ustedes. Si nos quieren mandar mensajes y quieren participar, 098959840 y 099158350. El reconocimiento y el agradecimiento a todos. Como decíamos, Meta nos habíamos propuesto y lo estábamos logrando. ¿Saben por qué también le quiero agregar esto? Porque en verdad se hizo un esfuerzo bárbaro, se hizo un esfuerzo, para poder tener los derechos televisivos, para poder llevarlos y tenerlos en cada uno de los escenarios donde juega la selección salteña. Entonces, un acuerdo con la Liga Salteña de Fútbol, en donde también ha sido respetado por Paisandú, pero también aquí en Soriano. Hay que decir que tuvimos que venir con el valor agregado, con la extra. Hubo que poner el valor agregado para poder estar y para poder entrar, hablando pronto y claro, pagar más de lo que estaba previsto y de lo que estaba acordado con los partidos y los distintos partidos que se habían llevado. Así que realmente el esfuerzo es grande, pero nos propusimos metas, las estamos logrando y el partido va en vivo y en directo para todos ustedes. Mientras queremos hablar y queremos estar en contacto, va para Paisandú, va para Salto y también acá, mientras conversamos y estamos con todos los compañeros, el saludo a toda la gente de las radios, de los medios de comunicación, al grupo de hinchas de Salteños que hemos visto que han venido, no en gran número, pero sí que están, que han llegado de diferentes maneras, que nos hemos cruzado en la ruta. Y ahí está nuestra expectativa, ahí está nuestra ilusión, ejercicios precompetitivos del equipo Salteño que viene de ganar el Clásico y que estamos esperando que hoy aquí en Mercedes podamos tener un buen desempeño. Así que lo que les quería decir, el esfuerzo extra que se ha hecho. Está Jorge y Joaquín en el móvil, el saludo a toda la gente de Salto, bueno, ni que hablar a Carlitos Martín, a María del Pilar, a Yanina, que también están mirando por la tele, que querían venir a visitar a la abuela y a todos los parientes que tenemos aquí en Soriano, pero bueno, estábamos trabajando. Pero lo cierto es que estamos con este equipo siguiéndolo a todos los lugares, a todos los rincones del país con el optimismo. ¿Por qué optimismo? Porque se puede ganar el partido, porque se puede alcanzar la clasificación, porque se pueden enfrentar los desafíos y porque este equipo tiene mística, tiene gente de experiencia y estoy seguro que tiene y puede volver a jerarquizarse en este tipo de torneos teniendo en cuenta que el del año pasado no jugamos, Marcelo. Es cierto, vamos a repasar las incidencias, vamos a repasar cómo llega el equipo salteño a este encuentro aquí en el cóster para jugar ante Mercedes. Vamos a ver cómo llega y de qué manera llega. De qué manera, ahí está. Este es el gol del equipo salteño con que le ganó a Paysandú, el clásico del litoral. Allí está, cuando llega el mensaje, Marcelo Portugués Soria, el gol para el 1 a 0 y el triunfo frente a Paysandú, que el sábado venció a Mercedes en el Parque Artigas de Paysandú. Un albín que hoy no va a estar, que es una baja por lesión, en su lugar baja de posición Eber Martínez, va a jugar por izquierda. Algunas que otras variantes forzadas tiene que hacer el técnico, el de la boina blanca, Jorge Novoa. Eber Martínez, que jugó de volante por izquierda en el partido contra Paysandú, viene de lateral para suplantar al lesionado Albín. También Galeazzi se retrasa para ir de volante en el lugar que ocupaba Eber Martínez. Y quien ingresa desde el arranque es el goleador histórico que tiene salto, que es Wilson Núñez. Wilson Núñez que era unos metros más arriba para estar allí junto al Portugués Soria y buscar los espacios en los momentos precisos y concretar. Algún mensaje que me llegaba con respecto ya a Wilson Núñez. Qué suerte que ingresa Wilson Núñez. Dice que está para jugar al Nacional de Montevideo, teniendo en cuenta que los delanteros son Juárez y el otro creo que es Diego Alonso. Pero como dice, está para jugar al Nacional de Montevideo, Wilson Núñez. No sé si para tanto, porque ya tiene su trayectoria, pero sí, digo, aquellos tampoco son mucho mejores que Wilson Núñez. Hoy por hoy Wilson Núñez estaría ahí. Vamos arriba, salto, familia Fioriti de Palomar. Tenemos más mensajes para leer, mandar saludos para River. Vamos, salto, dice el mago, Sandro Aranda. Gabriel, bueno, un saludo a todas. Si llegamos en hora capaz vamos por la cantina de River. Estarán a las 5. Vamos a ver, un saludo para Gabriel Cartagena también. Muy bueno. Ojo, que están cerca de Río Negro. Dice, si nos vemos, un abrazo, todo bien. Le cuento que hay varios salteños, varios salteños, que han llegado desde Fraiventos, que, como es conocido, trabajan en la empresa Bodnia. Entonces son varios los salteños, más de 300 que trabajan, no vinieron todos, pero sí que trabajan en la empresa Bodnia, y que se han venido y han recorrido, creo, 30, 40 kilómetros, que se paran a Mercedes de Fraiventos o a Fraiventos de Mercedes, y están aquí para alentar a Salto. Le quiero mandar un saludo grande a Pablo Vela Gadea, que también está prendido a señal de 1TV desde Salto. Pablo, a Ramón, a toda su familia. Un saludo también a la barra de Gonzalo. Un saludo para toda la barra acá. Salude a todo Salto Nuevo. Saludando a todo Salto Nuevo, el que hizo la previa. Creo que vamos a ver esas imágenes en cualquier momento. Pero pará, esperá para un momentito que también quiero... ¿Eh, Gonzalo? Esta foto no me la quiero perder. El apoyo, el asistente, ¿eh? Infaltable Alejandro Oliva. Así llegaba la selección. Ahí están los compañeros, colegas también, que van a estar trabajando para los diferentes medios. Todo el saludo para todo Salto, ¿eh? Un saludo para todo Salto. Ahí está toda la barra. Y también tenemos a los diferentes compañeros de diferentes medios, también de Radio Bemba, como veíamos, de Radio Arapeya, Juan Vicente Román. También está todo el equipo de Radio Tabaré. Y más allá están los compañeros de Turística. Mostránmelo a Julito Sanderly también, si no. Está Horacito, está toda la barra también de los diferentes medios. Allí está, como decíamos, no lo va a dejar Rastelino, pero están los compañeros de Turística. Ahí estaba Rubén Darío Chagas también, el Chito Silva. Bueno, todos aquí en vivo y en directo, esperando por Salto. Y bueno, son 250 kilómetros. El recorrido que hicimos con todo el equipo en el móvil, pero este recorrido que también veníamos acompañando a cada minuto. El que venía haciendo la selección allá, saliendo de Brasil a la altura del 7. Desde la Liga. Y los compañeros que iban integrando. Ahí va el integrante del equipo del análisis, Diego Burgos. Ahí está, el análisis y la disco que estaba aquí. El presidente de la Liga, gracias, presidente. El de la boina blanca. Jorgito Novoa. Jorge Novoa. El tincho, el hombre del ave, Fénix. Ahí está el Nanopintos, también mateando en la salida. Albín, que no es de la partida, no es del banco de suplentes, pero que acompañó. Y bueno, señores, acá se estaban jugando los puntos. Acá se estaban jugando los puntos. El Messi iba a media con Wilson Núñez, creo que le mostraba con la cámara. Claro, con la cámara le mostraba lo que tenía el rival. El portugués, Eber Martínez. Todo el viaje. Guillermito Coelho, el zurdito. El manager, el gerente deportivo, el gerente deportivo, el que le pone color. Bueno, y ahí la llegada Mercedes, el notero de la previa. Y caminando por la hermosa costanera, por la hermosa rambla de esta hermosa ciudad que es Mercedes. Todos merendando, el Ale Galeazzi, el Topo García, Jorge Novoa. El saludo al Lolo da Silveira, al Vín, que como no juega, le estaba dando lindo a la merienda. Y después caminando, como decíamos, por esta hermosa rambla. Y todo el trabajo previo. Aquí está todo el trabajo previo. Todo el equipo. Robert Oliveira. Guillermito Coelho, allí el hijo de Novoa. Bueno, después todos allí en el cóster, ¿no? En la llegada al estadio. Ya en la llegada al estadio. Miren cómo va a entrar uno. Ahí está el portero, ¿no? Pasó el de la selección. Pasó el kinesiólogo. El cocinero. Pasó el cocinero. Pasan los jugadores. Miren, miren, miren. A ver, a ver. Pasan el de la boina. A ver, miren. Pasan los jugadores. Pasa la prensa. Pasan los asistentes. Pasa el Taka Silveira. El Taka Silveira. Primero. Que no paga entrada en el cóster. Pero el que... Al Vín. Pasa el Vín. Pero miren quién se viene ahí. A ver. Como que yo no tengo nada que ver. Ah, lo cortaron. Bueno, ahí ya estábamos en la ruta. Donde íbamos a la estación de servicio a buscar asistencia en combustible. Don Walter Galeazzi también, ¿qué? Ahí estaba Don Walter. Lo íbamos parando. Todo el equipo. Liberen a Willy. Esto es una cuestión de peso, ¿no? Sí. Esto es una cuestión de peso. Ahí están las cámaras. El saludo al Teco Sarli, que está en los estudios en vivo. Y ahí está la empresa que trasladaba. Y nosotros que veníamos en el móvil con la conducción permanente y excelente y de tranquilidad. A mi señora, a mis padres, que queden tranquilos. Jorge maneja muy bien, ¿eh? Muy bien. Uno va muy seguro. Ahí está el ingreso. Y bueno, toda la prueba que compartimos. Estamos con un gusto bárbaro. Estamos haciendo lo que nos gusta. Y realmente, viviendo todas estas experiencias, nosotros, la verdad que... Hacía un par de años que no estábamos en esto. Pero realmente lo hacemos desde la década del 80, Marcelo. Con el equipo de deportes en la 27. Con Cabecita Berreda. Con Pablo Alexis Telleira. Recorriendo todo el litoral. Recorriendo todo lo que han sido los escenarios donde ha tenido que jugar salto y volver a hacerlo. Lo hacemos con un placer y con un gusto bárbaro. Ni que hablar para la televisión. Lo que decíamos, metas nos propusimos, metas alcanzamos. Estamos en vivo y en directo para todo salto. Y realmente compartiendo. Y sabiendo que ustedes están ahí a través de todos los mensajes que nos llegan. ¿Eh? Saludo para Alvarito, compá. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo grande para Ravioli. Para toda su familia hermosa que tiene. Entonces, cada vez agranda más. Así que un abrazo grande para él. Que nos está mirando. Y que seguramente ya debe estar con expectativa también de lo que va a ser el partido de fútbol. Un saludo para todos entonces. Y también para la gente que está trabajando y que ha colaborado con nosotros aquí en el estadio, Marcelo. Mientras observamos las imágenes del Sub-18, les decimos que están empatando 1 a 1. El gol de Di Matías por el lado de Soriano. El gol de Martín Palacios por el lado del equipo salteño. Están igualando. Soriano viene de ganar en Paisandú en Sub-18. Y Salto viene de ganarle a Paisandú en el Dickinson. Están empatando en un partido más que importante. Estamos sacando un buen resultado. Porque de acá clasifica tan solo 1, no 2, como en primera. También el saludo grande para la gente de Salto Nuevo. Hoy es este mensaje. Aguante, Salto Nuevo. Carajo. Recién me mandaban un mensaje y me pedían que objetivamente después de lo que fue el desempeño de Salto en el estadio, realmente yo mantenía las palabras que decía en el comienzo de la transmisión. Yo creo que sí. Yo creo que este equipo de Salto tiene con qué y puede ir mucho más de lo que ha dado en el Clásico. Le alcanzó para ganar, pero puede y tiene con qué. Así que este equipo hoy puede ganar en el coaster. Puede alcanzar la clasificación. Puede enfrentar los desafíos que se pongan. Porque realmente se ha trabajado de tal manera como para volver a posicionarlo a nivel nacional. Más allá de que nos jugamos el año pasado. Está todo en el entorno, en el contexto y en todo lo que ha sucedido. Como para volver a posicionarnos. Aparte, no hay dudas que podemos recuperar el respeto futbolístico y deportivo. Podemos lograr que nos miren con admiración, como lo están haciendo en Paisandú y como lo están haciendo acá los colegas mercedarios. Nos miran con la admiración de ver, como dice Carlitos Rocha, el color y la pasión y la garra que le estamos poniendo a este campeonato. Desde los medios, desde la comunicación, desde la gente. Y todo basado por supuesto en un equipo serio y responsable de una selección como la que tenemos nosotros. Saber que se puede con este equipo salteño para llegar a lo más alto de este torneo que hace rato se viene allí, pero lamentablemente no se puede. Demuestra, Marcelo, que podemos hacer las cosas bien. Y por supuesto, cambiar las cosas que están mal. Lo que está bien, está bien. Las cosas que están mal, están mal. Hay que cambiarlas y hay que decirlas. Señores, cuando son las 21 horas y 51 minutos en todo el país, en todo el país. Acaba de obtener un punto más que importante rumbo a la clasificación, la selección sub-18. Por eso, ahí están nuestros jóvenes, ahí está nuestro futuro. Ahí está nuestro equipo que sigue invicto, que ganó en salto, que hoy empata. Pero realmente podía, y por lo que habíamos observado, podía seguramente haber obtenido alguno que otro gol más. Y eso nos hubiera dado la victoria. Pero realmente nos vamos conforme. Empatar afuera siempre es un punto de los que suma. Y yo creo que los dos equipos, las dos formativas, tanto la de Mercedes como la de salto, teniendo en cuenta el resultado que obtuvo la mercedaria, ya van camino a ser las dos clasificadas. Es sin lugar a dudas un resultado más que importante para este equipo salteño. Ya vamos a estar diciendo todos los mensajes, pero vamos a la pausa. Está preocupado Levita, que por el 0-9-8, 9-5, 9-8, 4-0, es el único que todavía no recibió mensajes cuando salto, ya se viene a la cancha. Pero señores, primero Jorge, Joaquín, gracias a estas empresas, vivimos todo el campeonato del litoral. ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! Alejandra te acompaña en Artigas. Se le suma a Ana Gloria que lo hace en salto, junto con Margarita en Canelones y Ana Laura en Colonia, todas unidas a Marita que te acompaña en Florida. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno uruguayo, Optica Florida se adhiere a la medida y mantendrá cerrado su local comercial ubicado en Salto Shopping hasta que se revierta la situación. Por consultas, continuaremos atendiendo a través de la línea telefónica 097-525-668. ¡Muchas gracias! ¡Está pronta la comida! Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-44888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. En este otoño, Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos, Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, Plan Recambio de Cubiertas al Mejor Precio en la Ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela, 835. Presentó salto porque creemos que puede rendir más y también seguramente, seguramente, lo que vimos el otro día en el partido en vivo y en directo de Paysandú Soriano también. Soriano tendrá que levantar mucho para poder obtener un buen resultado y ganarse y empezar a ganarse el corazón de su propia gente. Sin lugar a dudas, un planteo netamente ofensivo, es el que dice y el que dijo Menini para este partido. Y bueno, también Salto tiene su ofensiva, Salto tiene sus ganas, Salto tiene todo el optimismo puesto en este equipo. Sin ninguna duda. Y llegan los mensajes, Marcelo. Es cierto, estamos cerrando caja ese Tiquito y el Nego desde Puerta al Este. Un saludo grande. Un saludo para el Tico, para el Nego, para el Chalo, para toda la barra de Puerta al Este, para toda la red de pagos. Mientras nosotros venimos al litoral, bueno, los muchachos quedan trabajando, así que otro día nos tocará. Así que al Tico, al Nego, a toda la barra de Puerta al Este, mañana sí vamos a estar por allí. No sé si tempranito, pero que vamos a estar por allí, vamos a estar por allí. Se ve en el partido, tenemos más mensajes que llegan. Saludos a toda la selección y que Novoa, si quiere ganar, no se olvide de Fagundes, dice este mensaje. Porque, Saúl, para ganar, tienen que aprender del básquet, pero qué, a meter triple. Vamos a ver, ahí está el capitán, Chuba. El saludo, porque también está la posibilidad de internet. Así que el saludo y el abrazo a toda la gente que también nos hace llegar su mensaje. Y nos está mirando desde el Este de la ciudad. Así que principalmente a Pablo Alexis, que merecido descanso tenía, y a Rodolfo Enrique Berneda, también desde la zona de Atlántida. El saludo para ellos que se están enganchando y que están mirando esta transmisión y que muy pronto serán parte del equipo, cuando a nosotros también nos toque descansar, Marcelito. Sin lugar a dudas, el saludo grande para Néstor López. Acá el saludo para toda la barra. Néstor, el saludo grande para vos. Nosotros, así estamos posando para la foto. Le contamos que el árbitro central es Luis Fabregat. Asistentes Daniel Moreira y Gustavo Barca. Es la terna que llega del departamento de Colonia para este partido. Allí estaban en la foto Guillermo Chúa y Chopitea, quienes son los capitanes de un equipo y otro. Juntan sus manos, se dan moral, se alientan. Aquí está el equipo de todos, aquí está el equipo del trabajo que le venimos a llevar a todo el departamento de Salto. En cada barrio, en cada lugar donde está uno TV y multicanal, atrás de esta ilusión, de esta esperanza y de esta expectativa. Salto Soriano en el coaster, en vivo y en directo el reconocimiento y el agradecimiento de todos los compañeros técnicos para este trabajo. Ni que hablar de Jackets y todo lo que ha sido y todo lo que ha significado en estos tiempos para la televisión. No solamente en nuestro departamento, sino del interior del departamento, para todos los compañeros cámaras, para el Teco Sarli. Para el Teco Sarli allá en Brasil 7-16. Para todos, la parte técnica que nos da la posibilidad de trabajar de esta manera y poder llevar los partidos en vivo e indirecto. Y bueno, algún que otro amigo de Paisandú, que también me hace llegar algún que otro mensaje, que dice, hoy nos conviene que ganen ustedes ahí en el coaster. Claro, clasifican dos por serie. Y Paisandú, algunos que ya están mirando con buenos ojos, teniendo en cuenta que le ganó a Soriano, bien le vendría. Que Salto sumara hoy, que Salto ganara, para después tener la chance y la posibilidad de venir a pelear acá su clasificación. Así están planteadas las cosas, va a pitar el árbitro, se viene el fútbol, buen relato y métale, como usted sabe, Marcelito Galarza. Gracias Germán. Bueno, se viene el partido, allí está el portugués para mover junto a Wilson Núñez. La expectativa a partir de este momento para la gente que está allí en nuestro departamento, en el Salto querido, observando las imágenes en exclusiva a través de 1TV, a través de Multicanal, con todo el esfuerzo que hace la producción. Señoras y señores, se pone en marcha el encuentro, se pone en marcha el partido. Mercedes, Salto a través de la señal de 1, llegando a todo el departamento y también a Paisandú de manera exclusiva. Allí va moviendo el conjunto de Mercedes con Ocherenko, mueve por el sector derecho del ataque el elenco mercedario que hoy viste la blanca, hoy viste la casaca tradicional. El fútbol que viene hacia esta zona, viene a los pies de Gastón Jiménez. Allí va Jiménez, se adelanta Mercedes. El que va ahora es Fernando López, el pase para Wilson Núñez. Sigue Wilson Núñez, el pase para Fernando Pintos. La falta dice Luis Fabregat, tiene que mover el conjunto salteño. La primera pelota quieta en favor de la visita esta noche aquí en el cóster, aquí en Mercedes. Lentamente va Fernando Pintos acomodando ese balón. Fernando Andrés para entrarle. Esperan varias casacas salteñas allí al borde del área. Va el envío, ahora sí, balón al área, el cabezazo de Núñez. Reciba Wilson cuando hay tiro desde la esquina, dice el árbitro, dice Fabregat. Fernando Andrés Pinto, dueño y señor de las pelotas quietas en este momento del partido. El comentario de Germán Coctinio. Lo decíamos en lo previo. Salto que tiene la baja forzada por lesión de Alvin. Que Eber Martínez se retrasa en la lateral. Que juega con el doble 5, doble mediocampista de Inápolis, Robert Oliveira. Que Galeazzi va a ocupar el lugar de Eber Martínez. Pero más adelantado que Wilson Núñez aparece con Soria adelante. Y que este salto para venir de visitante hoy es el mismo planteo del Dickinson. Atención, los puños de Reyes para enviar ese balón afuera. Balón complicado para Reyes. El envío allí de Fernando Andrés Pintos. Lo complicaron al número 1, mejor dicho, al número 29 de este equipo de Soriano. Lo que decíamos, Marcelo. Un salto que ya muestra que va a jugar igual. Tanto en casa como afuera de nuestro departamento. El balón que viene hacia Vázquez. La marca va despejando Eber Martínez. Cuando había un jugador inhabilitado. Va moviendo Mercedes aquí en el cóster. Gastón Jiménez. La tiene el número 3 del equipo de Soriano. Allí va Jiménez. Abre el balón por el sector izquierdo. Intenta recibir Luis Álvarez. Hay falta ahora sobre Fernando Pintos. Acomoda Cristóbal Suárez. Otra pelota quieta para el elenco Saltenio. Llega Álvaro Olvín. Allí va el amarillo metiendo este balón en terreno mercedario. Intenta por aquel sector Alejandro Galeazzi. El pase para Wilson Núñez de la devolución. Va recuperando y saliendo. Chopitea. Quería pero no podía. Galeazzi. Wilson Núñez unos metros más atrás. La revienta por aquel sector Eber Martínez. Baja unos metros. Quiere llevar el balón. Fernando Pintos. También estaba Robert Oliveira. Hacia aquel sector va el balón. Y la corre Wilson Núñez. Que no llega. Balón que se pierde afuera Germán. Pelota para el equipo mercedario. Apenas 3 minutos. Como decíamos. Todavía se están conociendo. Todavía se están posicionando. Y también decir Marcelo que hoy el clima ayuda. Sin lugar a dudas el balón arriba. Y queda lesionado Diego Burgos. Primera pelota sobre el arco de Diego Burgos. El jugador del equipo salteño que queda sentido. Ahí está la reiteración. La vemos. Va arriba. Lo tocaron en la caída. Por esas razones está sentido el arquero. Y allí va la sanidad. Y es bueno para ir sabiendo Marcelo. Quienes son las opciones de cambio de Jorge Novoa. El número 12. El arquero suplente. Federico Pintos. El 13. Jorge Alves. El 14. El juvenil. Guillermo Coelho. El 15. Joan Martín Bordenave. El 16. Emilio Silva. El 17. Sebastián Medina. Y el 18. Es Nicolás Fagundes. Nicolás Fagundes. Que todavía no debutó. Pero puede ser una gran opción. Que tiene Novoa ahí en el banco. Por favor no se olviden de Nicolás Fagundes. Dice este mensaje. Ya lo había leído. Ya lo había visto. Saludos a Enlano Pintos de parte de la gente. Y bueno también otros saludos. Otros mensajes que llegan. Cuando el balón va sobre el arco. Que defiende Mauricio Reyes. El que va ahora es Gastón Jiménez. Va saliendo Soriano. El 10 es Mauricio Martínez. Unos metros más atrás. La presión del elenco salteño. Que no lo deja salir a Mercedes. El que va ahora es Martínez. En cara Martínez. El pase es para Álvarez. Será tiro desde la esquina para el conjunto Mercedario. Va el balón sobre el arco que defiende Burgos. El cabezazo para despejar. Wilson Núñez por el balón. Allí va Núñez. La marca de Morozoni. Juega unos metros más atrás el equipo Mercedario. Chopitea. El pase de Chopitea por aquel sector donde corre Alejandro Némez. El que va ahora es Osores. Cuando hay falta indirecta para el conjunto de Mercedes. Pelota quieta en favor del local. Pelota quieta para el elenco que dirige Hugo Menini. Estamos en seis minutos de este primer tiempo aquí en el coaster. Tercera fecha de esta llave litoral. Donde están igualando. Escorto cerrado. Entre Mercedes y Salto. Llegará este balón al área. Defiende Salto. Ataca a Mercedes. Va el envío. Atención. Con el cabezazo. Burgos y la estirada. Burgos que salva. La salida ahora para el conjunto salteño. Buena intervención de Burgos. Arranca como frente a Paisandú. Cada vez que se requiere la participación del uno de Salto. Responde. Ahí está la reiteración Germán. De lo que fue ese cabezazo. El manotazo de Burgos. La estirada para salvar. Y va Núñez. Quiere salir Mercedes. Y allí va Raúl Osores. Va por aquel sector. Ahora ahí la corre. Alejandro Némez. Manda al centro. Defiende el elenco salteño. Dalí así. Núñez. Fernando Pintos. El pase para el portugués. Allí va el portugués. Atención. Va Marcelo Soria. Marcelo Soria. El remate por arriba. Se apuró Marcelo Soria. Pero lo cierto es que Soriano está queriendo tomar la iniciativa del partido. Tiene la obligación por ser local. Vamos a ver si tiene con qué tomar la iniciativa. Y si eso también no facilita y no le permite a Salto que se genere en espacios como este. Como en esta incidencia. Como se la quedó al portugués. Porque seguramente también Salto, así como Diego Burgos responde cada vez que ha requerido. Tiene un contragolpe mortal a través de Marcelo Soria. Mauricio Reyes y la salida desde el arco. El cabezazo de Fernando Pintos. Activo en estos primeros minutos. El que la corre es Galiassi. El que también va es Ricardo Vázquez. El agradecimiento, el reconocimiento. Muchísimas gracias a todos los que se comunican a través de los mensajes de texto. A Fernando Xandavara, a mucha gente, a todos aquellos. Les agradecemos porque sabemos y nos transmiten que están disfrutando la transmisión. Nosotros estamos disfrutando en llevársela a todos ustedes. Pero principalmente les agradecemos que reconozcan el esfuerzo que estamos realizando para poder vivir este torneo y jerarquizarlo de tal manera. El equipo presente aquí en el cóster. Germán Coutinho en los comentarios. Gonzalo Cavallo, Carlitos Rastellino en cámara. Jorge Yaques, Joaquín Yaques en el móvil, en estudios. Teco Sarli, asistentes aquí en el cóster. Olivita y también el Meji de los Lalitos. Representando todo el salto nuevo a toda la República. Nos acompaña también el gerente de esta selección, Carlos Rocha. Por Cábala está aquí con nosotros. Intenta salir Mercedes. Salto que va, salto que quiere, salto que empuja. Atención, el remate de Gagliassi, el rebote. Dice Luis Fabregat que tiene que salir desde el arco este equipo. Mercedario. Los saludos son de allá y de acá también, porque también hay que reconocer que el grupo de salteños vinimos desde Salto. Pero hay varios que están varios días y varios meses aquí, como los salteños que están trabajando en Bonia, que están trabajando en Fraiventos, que se han venido hasta acá y que quieren mandarles saludos a sus familiares. Vamos a ver si en el primer tiempo conversamos un poco más y le hacemos llegar. Pero son saludos para varios salteños, de todos los que trabajan aquí en Bonia. Atención, se viene Mercedes, el remate. Llegaba con todos, con todos, Raúl Osores. El remate del número 7, ahí está la reiteración. Lejos del arco, pero con cierto peligro. Avisó Mercedes. A los 10. El remate del número 7, el equipo mercedario. Cuando sale Diego Burgos desde el arco para nuestra selección. Multicanal Paisandú, Multicanal Salto. Canal 4 Paisandú, 1 TV Salto. El saludo grande para toda la gente en Paisandú. Están recibiendo nuestra señal. Atención, Gagliassi. Y va el número 11. El balón que está afuera es lo que marca Daniel Moreira. El primer asistente que tiene esta terna que llega desde Colonia. Acomoda Mauricio Reyes. El número 29. Balón que va sobre ese sector. La pierna arriba y la falta. Sí, señor. Es lo que está marcando Fabregat. Pelota quieta para el conjunto salteño. En estos 11 minutos de este primer tiempo. Score cerrado tenemos en el cóster. Cero para Salto. Cero para Mercedes Germán. Aquí está Carlos Guillermo Chúa. Poco minuto, poca cosa. El partido no es entretenido. Por ahora no se abren las posibilidades. Yo creo que Salto está jugando y queriendo controlarlo. Así lo está haciendo. Hemos visto muy, pero muy poco. A no ser aquella que otra incidencia. Como la atajada de Diego Burgos. Y aquel zapatazo que le pegó con potencia. Pero sin dirección Marcelo Soria. El que va. Es el equipo salteño. Ahora, atención. La pierde Wilson Núñez. Recupera. El delantero del conjunto salteño. Le queda ahora Fernando Andrés Pintos. El anticipo por parte de Britos. La tiene Mercedes. Viene otra vez para Britos. Allí va el número 18. El que la tiene Britos. La manda ahora. La cambia toda por aquel sector donde busca Osores. Donde le queda ahora a Mauricio Martínez. Va el 10. La falta dice Fabregat. Otra pelota quieta para Mercedes. Que ya juega rápidamente. Y va con todo allí. Britos. Atención. El balón al área. El cabezazo para despejar. Y va saliendo el elenco salteño. Wilson Núñez. El pelotazo es para Marcelo Soria. Está adelantado el portugués. Bueno, un saludo grande también para el Cholo Sánchez. Que el partido pasado nos miraba desde Piriápolis. Creo que fue por el fin de semana nomás el Cholo. Porque ahora nos está mirando desde el salto. Así que un saludo al Cholo y a Cristina. Le mandamos a todos aquí principalmente también. Y que queden tranquilos que los yaques están bien en el móvil. El saludo también para el Cholito Chico. Que quedó definitivo en Bellavista. Ahora el hombre es papal. Dejó de ser albiceleste para ser papal. El que acomoda es Carlos Guillermo Chúa. Hablando de albicelestes. Allí está el defensor del decano. Otro decano que recibe Wilson Núñez. Atención. Y va también Fernando Andrés Pintos. Quiere salir Morozoni. Quiere salir Mercedes. Atención al pelotazo largo por aquel sector. Donde la va corriendo Nemes. Atención va el 13. Gana Nemes pero... Ahí falta dice Gustavo Barca. El segundo asistente. El asistente que está por aquel sector. Balón en juego nuevamente. Va buscando el equipo salteño. Allí va Wilson Núñez. En cara a Núñez. Reclama falta desde el piso. Enric Cárez. Britos. Osores. Eber Martínez. La pelota afuera. El gerente general Calito Rocha. ¿Está conforme con el rendimiento del equipo hasta el momento? La verdad que sí. Un partido bastante parejo. Y se va llevando bien el balanza salte. El lujo que nos damos. Atención más alto. Reyes. Atrapa ese balón. El número 29 del equipo Mercedario. Que sale de esta manera. Balón al círculo central. El cabezazo. De Di Napoli. Allí va Gastón Jiménez. Martínez. Despeja con todo. Albin. Reyes. Lentamente nos acercamos. A los 15 minutos. De este primer tiempo. Están empatando. Están empatando cero a cero Germán. Mercedes. Y salto. Y han hecho poco. Y nos han entretenido poco. Más allá de que somos optimistas. De que el equipo va a ir levantando. Se van estudiando. Está firme en defensa. Vamos a ver. Estamos empezando a esperar la creatividad. De lo que puede empezar a hacer Fernando Andrés Pintos. Del empuje que puede empezar a transmitir el Ale Galeazzi. Y por supuesto en lo que vaya a desequilibrar tanto el partido de Soria como Wilson Núñez. Así está esta incidencia en donde ha quedado sentido el hombre salteño. Por ahora el resultado es sin máximas emociones. Por ahora Salto y Soriano juegan un partido parejo. Pero con muy pocas situaciones de gol, Marcelo. Algo le dice Cristóbal Suárez allí. Seguro recriminando lo que sucedió en ese momento donde se va el jugador del equipo salteño. Para ser atendido también está Wilson Núñez. Ahora sí Fabregat que va a la posición. Para continuar con este partido donde estamos en 15 minutos. De este primer tiempo score cerrado tenemos en Mercedes. A los que nos siguen preguntando cómo salió la sub-18. Empató 1 a 1 el gol de Soriano Di Matías de penal. Después que Tom Ignacio le había atajado el penal. En la misma incidencia marcó otro penal el árbitro. Y nos convirtieron en el gol. Y empató Palacios para Salto. Fue 1 a 1 el sub-18. Desde el costado moverá a Mercedes. A ver, viene Fabregat. Ahora sí. Némez para el lateral. Algo le dijo Cristóbal Suárez el árbitro. Ahora sí. Némez y el pelotazo. Eber Martínez arriba. El cabezazo buscando a Marcelo Soria adelantado. Para mí no. Esta vez no. Se apuró el asistente y eso que el reglamento le indica que tiene el tiempo para pensar. Porque muy cerca de él lo estaban habilitando Marcelo Soria. Muy cerca de él lo estaban habilitando Marcelo Soria. En esta incidencia ahí sí está adelantado. Pero quien no ingresa en la cámara estaba habilitándolo. Va buscando el equipo salteño. Y va Robert Oliveira. El que recibe ahora es Martínez. La falta sobre el número 10. La falta sobre Martínez. Por eso es otra pelota quieta para Mercedes. Acá va Gastón Jiménez. El pase largo de Jiménez. El cabezazo del amarillo al BIN. Está sentido Álvarez allí tendido. Ahí está la reiteración de la jugada. La va buscando Martínez. La marca. Por parte de Dinápolis. El que va ahora es Marcelo Soria. El que espera también es Wilson Núñez. Galeazzi. El pase de Galeazzi. Por este sector recibe Fernando Pintos. Demasiado largo el pase para el portugués que no llega. La pelota muere en las manos. De Reyes que sale rápidamente el balón al círculo central. Mauricio Martínez con la falta. José María de Dinápolis. Cristóbal Suárez. Allí va el tatú. Sigue Cristóbal Suárez. La cambia toda para Galeazzi por aquel sector. Galeazzi con el balón. El toque atrás para apoyarse en Ever Martínez. Este que manda al centro. Atención Wilson Núñez en el área. Controla sin problemas. Reyes. La salida del número uno. El pelotazo afuera por parte de el gato Olivera. El que mueve ahora es Gastón Jiménez. No llega Cristóbal Suárez. El que la busca y el que va es Ricardo Vázquez. La marca del amarillo al BIN para mandarla afuera. Repone desde el costado Mercedes. Bien Álvaro Albin cada vez que ha tenido que actuar. Es un peligroso número nueve el mercedario. Pero Albin se las está arreglando. Se las está ingeniando para anticiparlo. Y lo viene haciendo de buena manera. La tiene Mercedes ahora. Mauricio Martínez que va. Cristóbal Suárez que defiende. La busca. El portugués Soria. Atención va a Marcelo. Otra vez el portugués. Wilson Núñez. Se adueña del balón Wilson Núñez. Toca atrás. Donde iba Fernando Pintos. Wilson Núñez que va por esa pelota otra vez. Wilson Núñez y la falta. La falta. Del número 18. La falta de Miguel Brito Germán. Sobre el jugador del equipo salterino. La experiencia de Wilson Núñez. Pero está bastante distanciado de Marcelo Soria. También Alejandro Galeazzi. Bastante distanciado. Está claro que por momento Salto. Le está dando la iniciativa. A la selección de Mercedes. Está firme en defensa. Está bien en el medio. Y seguramente algún pelotazo. De largo de alguna defensa. O alguna buena asistencia. De los volantes. O del propio Javier Martínez. Es la mejor apuesta que tiene Salto. Para que intente intervenir Marcelo Soria. Y poder desequilibrar. La primera amarilla. Es para Ricardo Chupitea. El capitán del conjunto mercedario. Cuando se prepara la primer variante. También en el local. Hablando de Chupitea. Un saludo para toda la barra de Jimmy Boone. A Lorenzo. Y a toda la gente que está mirando desde allí. Desde calle 33. Se va Luis Álvarez. Quien no se recuperó después de la caída. Se va a venir con la número 16. Ramiro Morosoni. Que es sobrino de Richard Morosoni. Alvin con el envío. Va Reyes. Atrapándose. Balón no pudo. Fernando Andrés Pinto. Se hacía en esa incidencia. En la jugada de pelota quieta. La falta ahora de José María de Napoli. Allí va saliendo Chupitea. Otra vez va el número 14. Así va el capitán. El histórico defensa que tiene este equipo mercedario. Wilson Núñez que recibe. Juega atrás. José María de Napoli que recibe. Y va subiendo unos metros Galiassi. En definitiva quien tiene el balón es Némez. El pase para Raúl Osores. La pelota que se va afuera. Repone el conjunto salteño. Son 22 minutos que no han sido entretenidos. Nos ha pasado a nosotros el sábado. Cuando no ha jugado en nuestra selección. Más allá del placer y el beneficio de poder estar observando un partido litoral como Soriano y Paysandú. Mirándolo desde afuera no nos entretuvieron ninguno de los dos. Hoy seguramente el televidente sanducero debe estar pensando lo mismo. Salto y Soriano me están aburriendo en estos 22 minutos. A nosotros no por supuesto. Porque con esta selección migramos. Porque con esta selección sufrimos. Hoy porque está en juego y por esta selección hinchamos. En el comentario y en el análisis. Pero en sí. Si somos objetivos y si vemos el juego. Ha sido muy poco para lo que esperábamos de este partido. Estos primeros 23 minutos, Marcelo. Y esos aplausos son para Álvarez. Quien se va. Lesionado. Debió abandonar el partido. Se vino Moro Zoni al campo de juego. Pelota quieta para el conjunto salteño. 22, 23 minutos ya de este primer tiempo. Atención. Balón que cae en el área. El remate directo. Probó. Y gustó. Fernando Pintos. Sí, pero una diferencia. Creo que Carlitos Rocha va a coincidir conmigo. Salto contra Paisandús. Uno de los fuertes que tuvo fue las jugadas planificadas en pelota quieta que supo aprovechar. Por ahí llegó el gol y por ahí llegaron varias de peligro. Hoy ya hemos tenido algunas que otras pelotas quietas y no hemos hecho lo que supuestamente está demostrado que está planificado y que se hizo frente a Paisandú. Miguel Britos. Miguel Britos. La falta sobre el número 18. Gastón Jiménez jugando con Raúl Osores. La marca del Nano Pintos allí en esa zona. Va por el lateral Jiménez. Allí va Jiménez. Se juega atrás para Ricardo Morozoni. El que recibe otra vez es Jiménez. Arriba va Burgos. Los puños del número uno del equipo salteño. Morozoni. Y el remate trabado. Deberá reponer desde el costado nuevamente Mercedes. Otra vez Gastón Jiménez para la reposición. Espera Martínez. El que marca. Es Alvin. Balón en el área. Va Morozoni. No puede Dinápolis. El que lleva. Y el que corre ahora. Es Robert Oliveira. Galeazzi en esa posición para defender. Atención. El balón al área. El despeje. No. Martínez. Se complican las cosas en el área cuando va Alvin para despejar. Ahora sale Fernando Pintos. Llevando el balón lejos del arco. Sigue el Nano. Avanza. Salto. Sigue Fernando Tres Pintos. La pierde frente a la marca. De Britos. Atención. Está adelantado. Sí señor. Adelantado. Ramiro Morozoni. Tres cosas. En la primera incidencia se generó peligro porque falló el fondo de salto. Segunda cosa. Fernando Andrés Pintos sale desde el fondo enganchando de la punta al medio pero lo tiene que hacer mucho más adelantado que ahí. Tiene que jugar más adelantado de ahí. Y tercera cosa estaba en posición adelantada el delantero Mercedes. Tiene que mover desde el arco Diego Burgos. Estamos en 25 minutos de este primer tiempo en el cóster. En vivo para Salto. En vivo para Paisandú. Multicanal 1 TV. El esfuerzo de toda la producción para llegar a gran parte del litoral y a través de la web. También para todo el mundo. Como a Robert Peruchena que se comunica a través de los estudios y que está mirando desde España. También un saludo a la familia Kelos. Y a todas las familias que nos hacen llegar las felicitaciones por la transmisión. Muchas gracias. Atención. Allí va Jiménez. El cambio de frente. Morozoni. La tiene Mercedes. Quedó un tiempo esta parte. Atención. Iba Martínez. El pelotazo largo. Y la corre el portugués. Atención. Va Soria. Despejaba. Allí. Ocherenco. El balón ahora por el sector derecho del ataque Mercedario. Va Osores. Va Nemes. Manda en el centro. El balón que no se va. El balón que persiste en el campo de juego. Va arriba Burgos. Queda a mitad de camino. Atención. Va con todo el remate afuera. Cuando llegaba Ricardo Vázquez. Se salva el equipo salteño. Sin ninguna duda. Es que el viento está jugando su partido. Decíamos. Es una noche fresca aquí en Mercedes. Es una noche de viento. Después de esa incidencia. La anterior. Una pelota que todos creíamos que se iba lejos. Si estuviera Miguel Ángel Mena. Diría una pelota que afeaba el espectáculo. Estaría diciendo Miguel Ángel Mena. Una pelota que lo sacaría. Y lo sacaría. Lo sacaría. Y una pelota que estaría afeando el espectáculo. Quedó adentro de la cancha. Y terminó siendo una jugada de peligro para Soriano. Menini no lo saca. Lo deja. Pero Mena lo sacaría. Eso. Es un hecho. El lateral. Es para asalto. La corre Wilson Núñez. 28 minutos ya tenemos. De este primer tiempo. Están igualando con este resultado. Salto. Es el único líder de la serie con 4 puntos. Seguido de Paisanduque. Tiene 3. Está consiguiendo una unidad. Mercedes. Pero aún resta mucho. El viernes se viene el análisis y la previa. Las 22 horas. Y el sábado vamos a Paisanduque en vivo y en directo. El equipo de 1TV. Que se mueve por todo el litoral. Por ahora litoral. Esperemos que este equipo nos haga recorrer algunos kilómetros más. Que nos llegue un poco al norte. Que nos llegue un poco más. Porque tiene con qué avanzar. Tiene con qué pasar la etapa del litoral. Germán Coutinho. ¿Podemos estar en Tacuarembó? En Tacuarembó o Artigas. Son los que más perfilados vienen. Llega al centro. Atención el cabezazo. Burgos. La mirada. La pelota que se va afuera. Yo le digo a usted que vaya paso a paso. Más allá de que hay que ser optimista. De que tenemos 11 buenos jugadores. Que podemos ganar hoy acá. Que podemos alcanzar la clasificación. Que tenemos una mística y un buen equipo. Yo digo que igualmente hay que ir paso a paso. Se pasó Paisandú. Hay que pasar hoy Soriano. Está bueno llevarse un resultado positivo. Pero también el sábado realmente es muy, pero muy difícil visitar la ciudad sanducera. Y va Soria exigiendo allí en esa zona. Robert Oliveira. No puede Oliveira. El balón que viene en dirección de Ricardo Vázquez. Avanza el número 9 de Mercedario. Sigue Vázquez. La abre por aquel sector para Usores. Burgos atrapa el balón y sale de esta manera buscando al portugués. De la manera del pelotazo. Soriano está tomando la iniciativa. Quiere tomar. Quiere ir ganando metros. Quiere ir adelantándose. No ha demostrado tener grandes argumentos todavía como para ser gran protagonista. Y que corriéramos tanto peligro. Pero por ahora es el que más ha empujado. Salto se ha reacostado. Ha tenido algún que otro rol defensivo que el otro día no mostró frente a Paisandú. Y está con la expectativa de poder recuperar pelotas en el medio. Está muy atrasado Gagliassi. Muy atrasado en la no pintos. Y están con la expectativa de poder recuperar y pelotear para que corra el portugués. Y va Morozoni. El que sale ahora es el equipo salteño. El que va es Robert Oliveira. Gagliassi. La falta sobre el jugador salteño. Otra pelota quieta para el elenco que dirige Jorge Novoa. El hombre, la boina blanca. Carlos Guillermo Chúa. Será el encargado de mandar ese balón al área. Donde allí está el portugués. Donde allí está Wilson Núñez. Donde también se suma Fernando Andrés Pintos. Donde también va Gagliassi. Va el balón. Reyes arriba. La falta de Wilson Núñez. 30 tenemos. De este primer tiempo. Tercera fecha para esta llave del litoral. Hoy también están jugando por la Serie A en el Goyenola. Artigas y Tacuarembó. Artigas va de ganar. Viene de ganar. ¿A dónde quiere ir usted? Artigas a Tacuarembó o a Rivera. Si es Carnaval Artigas. Si es la Patria Gaucha. Arrancamos para Tacuarembó. El Carnaval en Rivera es bueno también. Sirven las tres entonces. Las tres opciones. Bueno. De última. El que la tiene ahora es el portugués. Buscaba a Fernando Pintos. Cristóbal es el que recibe. Está habilitado el portugués Ori. Allí va. El número 9. El rebote en el defensa. La defensa. Cristóbal Suárez por esa pelota. Lo veo sin color a Carlitos Rocha. Bueno. Es el partido también. Preocupado. Está nervioso. Pero tendría que estar tranquilo. Porque el salto lo tiene controlado. No juega. No avanza. No crea. Pero lo tiene controlado. Aquí va el envío. Atención. Reyes que la dejaba. La dejó un poquito larga. En dos tiempos controló el arquero. Va Cristóbal Suárez. Y la falta. Dice Fabregat. Levita dice que él quiere quedarse en salto. Está cansado. Son 250 kilómetros. Ahora. 250 horas para volver. ¿Dónde quiere quedarse en salto? Para qué más, ¿no? Levita. El mejor departamento de este país. Va Eber Martínez. La falta ahora sobre el jugador Mercenario. Para ir sabiendo que vaya sabiendo redondo que no llega mañana Levita. Pelota quieta para Mercedes. En 33 minutos de este primer tiempo. Defiende salto. Ataca Mercedes. Varias casacas del conjunto local que van al área. Atención. El toque. Iba Morozoni cuando estaba adelantado. No estaba adelantado. Eso es lo que reclamaba Burgos. Por eso la amarilla. Ahí está el centro. Ahí está la incidencia. Estaba adelantado. Sí, señor. Tiene razón usted. Está adelantado el jugador Mercenario. Lo que sí le quiero decir es que el árbitro y el asistente marcaron eso. Marcaron saque de arco. Y Burgos le protestaba y le pedía que marcara la posición adelantada. Como protestó, fue amonestado el arquero de salto. Tenía razón el arquero de salto. Wilson Núñez que la corre. Va por aquel sector Núñez. Busca el balón. La pelota que se va afuera tiene que reponer. Mercedes. Para mí reponía salto. Otra vez Núñez. También por aquel sector buscando Gagliassi. Recupera salto. Di Napoli. Atención. Soria. Wilson Núñez. Va Núñez. Sigue Núñez con el balón. El taco. Por aquel sector. El balón rastrero controla Reyes. Salto tiene llegada. Salto tiene con qué. Saber que se puede. Si se juntan Wilson Núñez, Alejandro Gagliassi, Marcelo Soria, Fernando Andrés Pinto. Es saber que se puede. Pero por ahora se han juntado muy poco. Pero cuando se juntan, realmente puede generar peligro. El toque atrás. Y Diego Burgos que controla. Eso es lo que dice Diego Torres. Saber que se puede. Que si se juntan, han demostrado que se puede. El tema es que se junten un poco más. Que podamos tener un poco más la pelota. Ha sido muy parejo. Casi ninguno se ha destacado sobre el resto. En el rendimiento de los 10 hombres. Lo más importante que ha hecho Salto hasta el momento. O algún jugador de Salto. Fue aquella atajada de Diego Burgos. Diego Torres también tiene sueños. Y tiene el color esperanza. Es el que tenemos nosotros con esta selección. Y Banúñez. Sale Mercedes. Morozoni. La revienta Eber Martínez. Desde el cóster. Para Salto para Paysandú. Estamos. Con el litoral de selecciones. Y Bavritos. Desde el lateral tendrá que jugar el equipo salteño. Núñez. No pudo Alejandro Galeazzi. Ahora la falta sobre el mismo. El mejor estadio del litoral para mí. Y mejor dicho del interior para mí. Es el municipal Artigas de Paysandú. Superior a la Tilio Paiva. Y superior al campus. Pero con respecto a los estadios de formatos antiguos. Diríamos. Como este. Como el Goyenola. Y como alguno que otro más. Como el propio nuestro Dickinson. Yo creo que el cóter. Es uno de los más lindos. Para mí es el más bonito. Por lo menos el que miramos más cómodo. En su momento no supo ser de los más tranquilos. Pero hoy está muy tranquilo. Hoy está tranquila la cosa. Por ahora no hay que preocuparse. 36. De este primer tiempo. De esta primera parte. Scorcerrado. En el cóster de Mercedes. Y va Olivera. El cabezazo de Marcelo Soria. No puede Wilson Núñez. Balón que se pierde afuera. Repone Mercedes. Balón que viene hacia Ricardo Chupitea. Arriba va Olivera. Eber Martínez. No pudo Alejandro Gagliassi. Otro lateral para Mercedes. La busca Mauricio Martínez. El histórico que tiene Mercedes. Uno de los tantos. Si mal no recuerdo hubo un momento que hasta se juntaron firmas. Apoyando a varios jugadores de Mercedes y de Soriano. Para que integraran a la selección. Estaba hablando de eso porque justo estaba manejando el tema con un colega. Que nos decía que esta selección también no trae tanta gente. Porque hay muchos que creen que tendría que estar y no están. Atención va el portugués. El toque por el costado. Salto se lo ha perdido Marcelo Soria. Lo cerró bien Reyes. Llegó Salto. Ahí está la reiteración. El portugués que avisa. Salto no ha hecho mucho. O mejor dicho ha hecho poco. Pero el portugués Marcelo Soria es salteño. Y juega para esta selección. Y así lo demostró y así desequilibrió para ganar la Paysandú. Cada vez que apareció complicó y hace un gol. Así lo hace cada vez que tiene una incidencia o una participación. Esa cuenta agota. Pero es lo más peligroso que estamos presentando esta noche en el cóter. Y que vamos a ir presentando cada vez que juega. Han pasado 38 minutos. Esta fue la más peligrosa en los pies del portugués. Marcelo Soria es el que desequilibra y por suerte juega para nosotros, Marcelo. Desde el arco sale Reyes. Va buscando Fernando Pintos también. José María Di Nápoli. Va Alvin. Balón que se pierde afuera. Tiene que jugar Mercedes. Gastón Jiménez para el lateral. Va Jiménez. Intenta recibir Morosoni. Va Martínez también. Di Nápoli. Y la falta. Roja. 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 Para Martínez. Roja para Martínez. Se queda con 10 hombres. Mercedes. La roja por esa jugada. Ahí está. Por esa falta bruta. Y le reclama la propia gente de Soriano. Le reclama Martínez. Los propios colegas. La propia gente. Algunos compañeros. Que no pueden creer que Mauricio Martínez. haya llevado y haya hecho esta incidencia en donde después pisa el jugador de salto a dos, tres metros del árbitro. Y directamente la roja. Realmente no puede creer el técnico y no puede creer la propia gente de Mercedes. Que ni protestó. Que ni se quejó. Y lo recriminan y se quejan del propio Martínez que deja a su equipo con 10. Con 10. Mercedes. La expulsión de Mauricio Martínez. Por esa jugada tonta infantil. Indiscutible. Que esto sea para salto. La posibilidad de ahora no solamente esperar. E intentar contragolpear. Con esa fortaleza que tenemos en el contragolpe. Que es Marcelo Zoria. Sino que pueda ser para poder agregar más gente en ofensiva. Para que se adelante Galeazzi. Para que se puedan soltar Cristóbal Suárez. Y se pueda soltar también Galeazzi Martínez. Para que se adelante el nano Pintos. Y para que puedan participar mucho más del juego. Y no solamente estén a la deriva de lo que pueda ser pelotazos como esto. Wilson Ruiz y Marcelo Zoria. Tenemos un hombre más en la cancha. Esto ahora sí o sí hay que aprovecharlo. O en estos minutos que quedan del primer tiempo. O después Novoa tendrá que saber explicarlo. Transmitirlo y plantearlo en los 15 minutos que tiene descanso. El que va ahora es Vázquez. La tiene Osores. Va por aquel sector Nemes. La falta ahora y se viene otro cartón. Y es para Robert Oliveira. Y es amarilla. Amarilla para Robert Oliveira. Bien sacada. Cuidado. Cuidado porque también va a intentar. Le da espectacularidad al delantero de Mercedes. Cuidado porque estamos en el cóster con un hombre de más. Cualquier jugador de salto que pase o se sobrepase un poquito de la raya. También se puede ir temprano a los vestuarios. Llega al centro el cabezazo. Nuevamente volvieron a ganar por arriba, Germán. Ganan por arriba. Me sorprende que Chúa y Albín hayan perdido otra vez. Han ganado. Por suerte no le han dado ni potencia ni dirección al cabezazo. El saludo para Ruth de salto nuevo. Que también está prendida la señal de 1 TV. El cabezazo de Núñez que va arriba. Va saliendo ahora Mercedes. Estamos ya en la recta final de este primer tiempo aquí en el cóster. Escorto cerrado con uno menos. Mercedes la expulsión a los 39 de Mauricio Martínez. Morozoni. Allí va Morozoni. Atención. Se viene Mercedes. El que va es Osores. El juego atrás otra vez para Morozoni. Sale Robert Olivera. Wilson Línez que baja. La falta ahora. La falta sobre Martínez. Durísimo para Cartón también. Falta durísimo y para Cartón. Soriano no solamente se queda con 10 sino que pierde uno de los históricos. Uno de los que realmente siempre, siempre es una de las figuras de tantos litorales como Mauricio Martínez. Increíble la actitud que tuvo para dejar a su equipo con 10. Y realmente Soriano no solamente que queda con 10 sino que le echan uno de los mejores. Pintos que busca. Allí va el lano. La tiene el lano. Tiene para jugar con Dinápolis. Ahora sí. El juego para Dinápolis. Cristóbal Suárez con el toque. Entró mal ese balón. La salida ahora para Mercedes. Defiende Chúa. Era Ever Martínez el que iba por esa pelota. Atención. Habilitado. Habilitado para mí. Estaba habilitado. Habilitado. Estaba habilitado. Pero Daniel Moreira dice que no. Ahí está el cabezazo. No, no estaba habilitado. Estaba recontra habilitado Wilson Lúñez. Re contra habilitado Wilson Lúñez. Ahí está el cabezazo. Ahí está la incidencia. Re contra habilitado. Eran tres los que lo habilitaban a Wilson Lúñez. Tres jugadores que habilitaban a Wilson Lúñez. No sabemos otra vez por qué el asistente se apura. Levanta la bandera de esa manera. Y no es el primer error. Y sino que me ayude otra vez, Joaquín, con la reiteración. Porque realmente son tres y no exagero que estaban habilitando a Wilson Lúñez. Estas cosas pesan en su momento. Estaba habilitado Wilson Lúñez en la jugada anterior. El que la tiene ahora es Gastón Jiménez. El Nano Pintos que recupera. Cristóbal Suárez. El balón para el Nano otra vez. Allí va Fernando Pintos. Muy larga. Demasiado. A ver si ahí Joaquín me puede ayudar con la reiteración. Porque realmente, sin exagerar Marcelo, eran tres. Va a quedar entre todos los elementos y las incidencias más importantes de este partido. Fue increíble porque se apuró de tal manera el primer asistente. Y Bagalliassi también, Olivera. Ahí está Alejandro Némez. Morozoni. Némez, el centro. Y Bagalliassi. Recibe Wilson Lúñez. La pelota afuera. Se está yendo el primer tiempo. Poco para descontar. Poco fue lo que sucedió. Poco para analizar. Lo más importante pasa de que Soriano quiso tomar la iniciativa. Que Salto lo aguantó. Y que está jugando con 10 hombres desde los 39 minutos. Creo que va a cambiar el panorama para el segundo tiempo. Porque el técnico de Soriano tendrá que adecuarse a que ahora cuenta con 10. Y Salto tendrá que arriesgar un poquito más. Atención Baguilso Lúñez. Recibe con los puños. Saliendo ahora. Porque tendrá que replantear nuevo al esquema porque juega con un hombre más. Némez. Presiona Salto. Cristóbal Suárez. El pase de Cristóbal para Marcelo Soria que no llega. Balón que no llega a destino. Cristóbal Suárez que presiona igual. Fernando Pintos que intenta dominar ese balón. Allí va Fernando Pintos. La media vuelta. Se frena Pintos. Sigue con el balón en su poder. Fernando Pintos que va. Sigue el nano. Va el 8. La marca. Pintos. Y el balón. Sigue Pintos. Va Pintos. La hace rebotar. En Gastón Jiménez será tiro desde la esquina para el elenco salteño que busca, que quiere, que va. Qué bien nos vendría. Soriano con uno menos. Última jugada de este primer tiempo. Qué bien nos vendría. Un buen centro a la medida para que ganen los centrales o para que gane el portugués en el área. El nano Pintos que irá con ese centro. Espera el portugués. Espera Galeazzi. Esperan todos. Espera Núñez. Atención va el balón. Cuando Luis Fabregat dice que es el final de esta primera parte. Score cerrado. Marcador en cero en estos primeros 45 minutos aquí en el cóster de Mercedes. Sin máximas emociones. Cero a cero. Salto está jugando con once. Soriano está jugando con diez por expulsión de Mauricio Martínez a los 39 minutos. Por ahora resultado positivo para estar jugando de visitante. Nos vamos a ir a los consejos comerciales. A estas empresas que hacen posible todo este esfuerzo. Todo este contacto en vivo y en directo desde el cóster de Mercedes. Volvemos para el segundo tiempo. Alejandra te acompaña. Se le suma Ana Gloria que lo hace en Salto. Junto con Margarita en Canelones. Y Ana Laura en Colonia. Todas unidas a Marita que te acompaña en Florida. Somos más de 1500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos. La única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. La única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y conocimiento y conocimiento. y mantendrá cerrado su local comercial ubicado en Salto Shopping hasta que se revierta la situación. Por consultas continuaremos atendiendo a través de la línea telefónica 097-525-668. Muchas gracias. ¡Está pronta la comida! Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-44-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. En este otoño Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos Firestone 175-7013 a 10.600 pesos y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas en Varela 835. Ya estamos en el aire entonces con la hermosa imagen del Estadio Coster. También aquí con todo el equipo, con toda la gente charlando por todas las tribunas, con todos los salteños, varios que se han acercado, varios que se han arrimado y también como decíamos varios que trabajan en la empresa que está en la ciudad de Fraiventos como Bodnia. Esperando por el segundo tiempo, ya este asalto está demorando entonces la selección de Mercedes. Estamos 0 a 0 pero tenemos un hombre más, Marcelo. Es cierto, un hombre más por la expulsión de Mauricio Martínez a los 39 minutos del primer tiempo. A los 39, ya cuando encarábamos la recta final de esta primera parte, Mauricio Martínez se fue por una expulsión, por una jugada alevosa sobre Cristóbal Suárez, el hombre, el más importante tal vez adelante. Y en cada rincón de salto se está comentando de fútbol, se está hablando de fútbol. Algunos se han juntado en diferentes lugares, como en lo del Vasco, en donde ahí hay una barra importante y dicen que todos, escuchando atentamente los comentarios de Perinola Zambulla, que analiza cada incidencia, cada comentario, cómo le gustaría estar y poder aportar, porque aparte es una persona que habla y sabe. Otro mensaje, saludos para la Sub-15 y Sub-17 de Saladero, que están en la A, también para Gelos y Familia, todos reunidos mirando el partido también. Al Toro López, que cada vez que juega salto los invita al Pelado Mesa, al Turco Guardia, a toda la barra, a Catani, a todos, a toda la gente. Lo todavía era poner el cumpleaños, ahora cada vez que hay partido los invita. Y también a Arviza, Martín Arviza. Bueno, ahora del cumpleaños de quién es. Es el cumpleaños del portugués de Acunda Barro. Entonces, un abrazo grande al querido portugués, un trabajador incansable por el básquetbol, por su Juventus. Supimos tenerlo de técnico, una persona de mucho trabajo. Y Carlitos Rocha, ya que se acercó, nos puede decir qué dijo Novoa a los vetuarios. No, no, estuvo en los vetuarios, Germán. ¿Dónde andaba Carlitos Rocha? Andaba acá arriba, no, estaba acá arriba. Carlitos Rocha no quiere ni comentar nada. El gerente general ni a nosotros nos pasa los datos de lo que decía Novoa. Soriano que se demora, Mercedes que se demora. Da para comentar el partido, para que charlen Fernando Andrés Pintos y Wilson Núñez. Charlando entonces con el árbitro. La posibilidad de saludar también a toda la gente de Paisandú que está viviendo esta transmisión. La transmisión el sábado nos vamos a Paisandú. El viernes no se pierdan el análisis, la previa. El viernes todo lo que sucedió aquí en el coaster de Mercedes. Lo más importante de la Sub-18. Lo más importante de todo este partido. Todos los comentarios, todas las notas de los protagonistas. El análisis objetivo, objetivo del Lolo da Silveira. Que va con letra para rato el Lolo. Y todo lo que es, y todos los regalos de Rod Will y de todas las empresas que respaldan. El sábado también en vivo y en directo. En vivo y en directo para todo salto el clásico del litoral. Ingresa Mercedes, se viene el fútbol con estos protagonistas. Sin cambios en salto. Vamos a ver si sí hay cambio en la manera de encarar el segundo tiempo. Seguramente que sí, Marcelo. Porque salto tiene que aprovechar la posibilidad que tiene un hombre de más. Está claro, está claro que volvemos a decir lo mismo del principio. Que se puede ganar el partido, se puede. Que se puede alcanzar la clasificación, se puede. Que se pueden enfrentar este tipo de desafíos, se puede. Que se pueden conquistar nuestros objetivos, se puede. Se puede acá en el Dickinson y se puede en el Coster. Porque este equipo está ganando el prestigio y está ganando el posicionamiento que tiene que tener nuestro departamento deportivo. Demostrándolo de la manera que viaja, de la manera que encara, de la manera que quiere presentarse en cada uno de los eventos que lo hace. Por eso, con la alegría de que Salto nuevamente esté jugando este tipo de eventos, estamos aquí para jerarquizar y apoyar a nuestros deportistas. Se viene el partido, se viene el segundo tiempo, se vienen los segundos 45 minutos. Esperamos, esperamos por las emociones. Esperamos por la alegría. Y ya sabemos de qué hablamos. Portugués, Wilson, Nano, Gagliassi, para ustedes. Señoras y señores, se pone en marcha el segundo tiempo. Estamos en el Coster de Mercedes en vivo para 1 TV Salto, para Canal 4 Paisandú. Llegando a todo el litoral, llegando a través de la web también, para todo el mundo. El saludo grande para el Dani Mazzarino, quien está en Salto después de varios meses en España. Ahora disfrutando con su familia en su tierra natal. Para elvio a Dani también. Dispara el frío, Daniel Mazzarino, ¿eh? Le gusta solo el calor. Hay gente que le gusta, ¿no? Cuando hace 30, 40 grados en España, está en España, 30, 40 grados, le disparan al frío. Para elvio a Dalí también desde el cerro. El saludo grande que está también prendido en la señal de 1 TV. Iba buscando el portugués. La pelota que no se va. Recupera a Mercedes. Iba a Dinápolis por esa pelota. La reposición es para el mercedario. Y allí estaba Alejandro Némez. Carlos Guillermo Chuga para mandarla a ese sector. Iba a Morosoni. El que va es Eber Martínez. Lo tocaron. Tiene que mover el conjunto salteño. 0 a 0. Recordamos que a primera hora fue empate. Un tanto por bando para el encuentro que protagonizaron en Sub-18 Mercedes y Salto. Comenzó ganando Mercedes. Lo empató Salto en el segundo tiempo con el gol que llegó de la mano de Martín Palacios. Arrancó el segundo tiempo. Un saludo también para toda la gente de Manito de Oro. Ahí el carrito de Soca y Barbieri. Para Pacú, para Charly, para toda la barra que el otro día los estuvimos visitando. Le agradecemos también que estén enchufados y mirando el partido. Lateral que ya se hace. La marca de Eber Martínez. José María de Inápolis. Tiene que jugar Salto nuevamente desde el costado. Allí va Eber Martínez. El cabecita. El portugués ahora con el balón. Va Marcelo Soria. La cambia toda por aquel sector donde aparece Wilson Núñez. También Fernando Andrés Pintos. La frena Pintos. Está en el área. Va Pintos. Se manda Pintos. Al piso iba. Pero antes. Gastón Jiménez para mandarla afuera. Me da la sensación de que Novoa lo va a adelantar a Fernando Andrés Pintos. Yo creí que lo iba a adelantar a Alejandro Galeazzi. Pero lo va a adelantar seguramente a Fernando Andrés Pintos. Balón otra vez al área. Busca a Galeazzi que no puede. Se va el balón afuera. Nueva reposición en el partido. A ver qué pasa. A ver qué va a decir Fabregat. A ver qué dice Fabregat. Qué indicaciones dio. Va arrestando Olivera. Dinapoli ahora con el balón. Toda para el nano Pintos. Allí va Fernando. El pase de Pintos. Atención Wilson Núñez. Allí va Núñez. Quería enganchar Núñez pero no pudo. Le queda otra vez a Fernando Pintos que va. Sigue Fernando Pintos la falta sobre el número 8. Estiro libre para Salto. Y a los 3 minutos tuvo una posibilidad con Wilson Núñez. Cuando enganchaba hacia adentro se la quitaron justo al delantero del elenco que dirige Novoa. Fernando Pintos con este balón. Pelota aérea. Balón al área. Robert Olivera. Robert Olivera. Galeazzi. Sigue con el balón Galeazzi. Pelea Galeazzi. Frente a Raúl Osores. Le venía haciendo falta Osores a Galeazzi. Pero lo que decíamos. Se tiene que adelantar. Y Salto tiene que buscar. Tiene un hombre de más. Tanto por derecha por Fernando Andrés Pintos como por izquierda por Alejandro Galeazzi. Reyes. Arriba Carlos Guillermo Chúa. El cabezazo de Robert Olivera. Cristóbal Suárez. El saludo para las Meyes y también intentaban comunicarse. Cristóbal Suárez. Wilson Núñez que la baja. Va Wilson Núñez. Atención. Fernando Pintos. Allí va Pintos. Manda al centro Pintos. Espera Wilson Núñez. Intentan despejar cuando pelea Núñez. Atención. Gana el balón pero con falta. ¿Es falta Germán? Sí, fue falta. Pelea Wilson Núñez con experiencia. Se las arregla. También intenta Salto en este segundo tiempo hacer notar que tiene un hombre de más. Atención para Núñez en el área. Núñez. Gol. 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 Espectacular asistencia de Marcelo Soria. Notable la asistencia del portugués para que este hombre, este señor, en el nombre del gol, el experiente, el interminable Wilson Núñez, la parara, la acomodara, le diera toda la dirección para que la transformara en inatajable. Señores, señores, en el coster de Mercedes, Salto, por obra y gracia de Wilson Núñez, gana 1 a 0. Cristóbal Suárez que va, Salto gana por 1 a 0. Segunda parte, segundo tiempo de visita. Ahora, el elenco salteño está consiguiendo una victoria más que importante. Usted tendría que haberlo relatado y de imitar a los buenos relatores, ¿eh? Tendría que haber dicho gol de Wilson Núñez, el que viste en la camiseta de la más linda, de la más hermosa. En este caso, la roja y blanca de Salto. Atención, llega al centro, cae el jugador. Penal, dice, y roja para Eber Martínez. Roja para Eber Martínez. Qué poco nos duró la alegría. Y realmente sabíamos que podía pesar y de qué manera la expulsión de Martínez, del otro Martínez, del de Soriano, en el minuto 40. Yo necesito reiteraciones varias, Jorge. Para ver el fallo arbitral. Para ver si fue penal y para ver si está, y si fue bien expulsado Eber Martínez. Necesito reiteraciones varias. Aquí viene. Nos ponemos todos en el monitor. Están todos mirando a ver esta incidencia. Apenas todavía estamos disfrutando el gol de Salto. El árbitro no duda. Y le saca el cartón rojo a Eber Martínez. La verdad, Germán. No veo motivo de expulsión. El tema es que no quiero ser tan poco objetivo. No veo, no veo. Atención, va al penal. El toque, gol. Gol de Soriano. Gol de Soriano. Gastón Jiménez. Iguala. Gastón Jiménez pone el 1-1. La verdad, yo quiero ser objetivo. Pero no puedo. ¿Qué voy a decir? Que vi algo de Eber Martínez como para que el árbitro pitara el penal. O vi una agresión de Eber Martínez. No la vi. El árbitro la cobró. Seguramente algo vio. Y Soriano lo aprovechó. En poquitos minutos nos duró muy poco la alegría. Pero miro para todos lados. Casi todos miramos lo mismo. No vemos la incidencia. No vemos la falta. No quiero dejar de ser objetivo para poder decirle claramente fue o no fue. La verdad que a mí también permanezco en la duda. Más allá de que algunos que otros colegas nos hacen señas de que para ellos tampoco fue. Nueve minutos del segundo tiempo. Están igualando 1-1. A los 5 minutos Wilson Núñez. A los 8 Jiménez de penal. Donde suelo fabricar la vio. No va a echar a Novoa. Es que está re caliente. Claro que está caliente Novoa. Aparte lo debe haber charlado con Eber Martínez. Y Eber Martínez le debe haber dicho. Mirá no lo toqué. Se tiró de cabeza. O no. No lo va a echar a Novoa. Se tiene que ir Martínez del banco. Lo va a echar a Martínez. Se tiene que ir del banco. Se tiene que retirar Eber Martínez. Yo pensé que lo estaba pulsando Novoa o que Novoa le estaba protestando. Porque para mí realmente. Una lástima. Nos quedamos 1-1 y nos quedamos 10-10. Una lástima. Estaban en el minuto 4 todo a pedir de boca. Se viene Mercedes ahora. ¿Qué marca es Di Napoli? Está hace largo ahora. Está adelantado. Dice Daniel Moreira. Sale el equipo salteño. El saludo para la tía del Coqui también que se comunica. Que manda mensajes. Saludo grande para todos allí. Están mirando el partido a través de 1TV. Atención. Va Cristóbal Suárez. Balón que buscaba allí. A Marcelo Soria. Robert Oliveira. Di Napoli. La busca Fernando Andrés Pintos. Así va Pintos. Sigue Pintos. El remate. La media vuelta de Pintos. Yo sigo pensando en la jugada del Pinal. Cuando termine el partido le voy a preguntar a Eber Martínez. ¿No? Que es el que nos va a decir. Pero si en verdad se tiró de cabeza y todavía se comió una roja. Realmente hay que hablar de un arbitraje que termine influyendo. Si Eber Martínez en verdad lo derribó, lo empujó y lo agredió al delantero de Soriano. Cosa que no vimos. Hay que decirle a Eber. ¿Qué hiciste muchacho? ¿Qué hiciste muchacho? Ganando 1 a 0 con el partido controlado. Una incidencia en donde el hombre está de espalda. Entonces yo quiero seguir pensando que el de Soriano, delantero de Soriano, se tiró o aprovechó de alguna circunstancia de juego como para que el juez comprara esa incidencia. Si no, un error de aquello de Eber Martínez. Un error de aquello. Pero la duda, ahora en estos momentos, ya le pusimos 20 ojos al monitor. La vamos a sacar cuando hablemos con Eber Martínez. Atención, Mírez Soriano. Resta del VIN. Olivera. Fernando Pintos. O después están las vías de comunicación. 099-1583-50. O también... A ver la incidencia nuevamente. Gracias Jorge, gracias Joaquín. Yo no veo. Yo no veo que haya agresión. 099-1583-50. 098-95-98-40. Los dos para que también usted le agregue ojos a esta incidencia. Y nos diga si les pareció que fue o no fue penal. Para nosotros, como decimos, compró el árbitro coloniense. Compró el árbitro coloniense. 12 minutos tenemos de este segundo tiempo. 1-1 es el marcador aquí en el cóster. Abrió la cuenta a salto con Wilson Núñez. Y Gastón Jiménez empató a los 8. Se viene una variante en Mercedes. Aplaudido, por cierto, por la gente que está aquí en la principal, en la tribuna mayor que tiene el cóster. Qué lindo. Creíamos que íbamos a tener un segundo tiempo de otras características. Con un hombre más y todavía arrancamos haciendo un gol. A los 3 minutos de hacer el gol, nos cobran un penal, nos hacen un gol y nos echan un jugador. La revientan en el fondo. Va buscando Wilson Núñez. Allí va intentando Osores. Vino Dinápolis a jugar como lateral izquierdo. Salto va a quedar con el nano Pinto por derecha de volante. En el medio Olivera y por izquierda Galeazzi. Y está colaborando Dinápolis fuera lateral izquierdo. Y todavía no vemos movimientos en el banco. Atención, se viene Soriano. Allí va Osores. El centro de Osores. Osores recibe solo por aquel sector en el remate. El rebote en Cristóbal Suárez. Tiene que rearmar el cuadro. Tiene que rearmar el equipo Núñez. Lo está haciendo. Se viene Medina. Creo que se viene Medina. Se viene Sebastián Medina. Tiene que rearmarse Salto. Tiene que rearmarse porque está pasando por el momento más difícil. Bien Núñez. Toma decisiones en el momento exacto, justo. Y creo que tiene que solucionar principalmente el espacio vacío que le quedó con esta expulsión de Eber Martín. Con la número 6 se vino al campo de juego Pablo Vera en el elenco de Soriano en el equipo de Mercedes. Se viene Sebastián Medina. Descansa el Mercedes Ricardo Vázquez. Se va a robar a Oliveira. Va a quedar Dinápolis de 5 y va seguramente a venir Medina a jugar de lateral izquierdo. Salto va a quedar con Chuba. Albin en la saga. Por derecha Cristóbal Suárez. Por izquierda Sebastián Medina. En el medio el Nano Pintos. Dinápolis y Galeas. Y adelante Marcelo Soria y Wilson Núñez. Lateral para asalto. Va buscando el portugués. Wilson Núñez. Va Wilson Núñez otra vez. Insiste Núñez. Reclama falta. No se la dan. El cabezazo de Chuba. Osores. Alejandro Núñez. La para el número 13. La marca de Núñez. Sebastián Medina con el balón. Allí va Medina. Primera pelota para Pablo Vera. Bueno, son varios los saludos que llegan. Echau, Echau, Echel. Bueno, todos los que nos mandan mensajes y saludos. Nadie se animó mucho a contestarnos tampoco sobre la incidencia. Si creen que fue penal o no fue penal. Pero sí, Gabriel. Un mercedario que reside en Salto y que dice que gracias a nosotros puede ver el partido. El penal cobrado es la ley de la compensación. Saludos a todos. Dice el amigo Gabriel que es mercedario y vive en Salto. Medina. Se viene Mercedes. Allí va Medina. Pelotazo que buscaba el portugués. Sin mucha dirección. Mercedes con el balón ahora. El cambio por este sector. El cabezazo. Ychuba es el que despeja. Fernando Pintos. La amarilla. La amarilla para el Nano. Pegó. Pegó la incidencia del minuto 7. Ahí Pintos también jugó con fuego. Yo creo que así como te digo una cosa, te digo la otra. Me parece que Fernando Andrés Pintos la termina sacando barata. La termina sacando barata. Después de aquella expulsión de Martínez, en esta la termina sacando barata. Como en Rodguile. Si vas contado te hacen descuento. Le hicieron descuento a Pintos. Allí va el envío al área. Será córner, sí señor. Porque rebotó. En el portugués Soria. Por eso será tiro desde la esquina para Paysandú. Lo que no hay duda, Marcelo, que este segundo tiempo ya tiene mucho más. Y es mucho más entretenido. Y es mucho más todo que lo que pasó en el primero. Para Paysandú va a ser el sábado. Ahora es para Soriano. Para Mercedes. Llega del centro. Buscan arriba. Atención, el remate. ¡Burgos! Burgos abajo para controlar. Agazapado. Se estiraba el arquero del equipo salteño. Quedándose con una pelota importantísima. Cada vez que Burgos tiene que responder, responde. La única manera que le han podido hacer un gol en estos partidos y pico que lleva del litoral es a través de un tiro penal. Burgos ha sido de lo mejor desde el comienzo del litoral para Salto. Cada vez que se lo ha necesitado, responde. Tenemos algunos mensajes, como el de nuestro amigo Fernando Onzalabará. Que dice que la incidencia no se aprecia. Pero lo sorprende que ningún jugador de Salto protestó. Está lesionado ahora. Está sentido Diego Burgos. La familia Severo dice... ¡No, fue penal! Más claro imposible. No fue penal. Se sabía que tenía que cobrar algo a favor del local. Coincide con nuestro comentario. Está buenísimo este. Este es un amigo de árbitro que dice, quedate tranquilo. A ese no se lo pongo ni a universitario. Con papá no juega. Muchas gracias. Un abrazo grande. Eso habla a las claras, ¿no? De que todos coincidimos. Hasta gente del colegio de jueces de Salto coincide. Que no fue penal. Un abrazo grandísimo. Estuvo muy bueno. Desde Paysandú también dice que no fue penal. Chichila y Jorge. Desde Paysandú mensajes también. Obviamente, muy objetivos. Son de Paysandú. Un saludo grande para toda la gente de Paysandú. Para Sanfeli. Le quiero mandar un saludo grande. Para la gente de Sanfeli. Allá del hipódromo. Otra posición adelantada. Mueve el banco, Jorge Novoa. Se viene Emilio Silva. Cristóbal Suárez pidió variante. Está con dificultades en una pierna. Es una lesión que lo viene siguiendo ese tiempo. El tatú. Una lástima. Una verdadera lástima porque Novoa mueve el banco. Pero en forma forzada. Emilio Silva seguramente se irá a marcar al lateral derecho. Que va a dejar Cristóbal Suárez. La salida de Reyes desde el arco. El cabezazo y recibe Dinápolis. Suárez. La revienta. Atención. Viene el balón para Marcelo Soria. Va al portugués. El ingreso al área. La tiene el portugués. Va al portugués. Manda al centro. Va al portugués. Demasiado pasado la corre Fernando Pintos. Quien no llega a esa pelota. Peligro. Una vez más pero todo pasa. Se viene el lateral pero antes el cambio. Se va Cristóbal Suárez. El ingreso para Silva. Se viene Emilio Silva. Se va. Aguante salto y uno te ve. La barra del pana. También más mensaje. Aguante salto. No fue penal. Bueno, casi todos coinciden. Así que no. Realmente un saludo para todas las barras de la gente del cuerpo de bomberos. Bueno, son muchos los saludos y todos coinciden de que no fue penal. Se fue Cristóbal Suárez. El ingreso de Emilio Silva. El saludo también para Marcelo Suárez y familia. Para Nancy. Para el Coqui. Son muchos los mensajes. Déjenme leer uno nomás. Algo tiene que haber hecho. Se agarró la cabeza inmediatamente. Dice el Pante. Un abrazo. Va Gali hacia el piso. Queda sentido ahora. El número 11. Hasta Novoa recrimina la falta que estaba muy cerquita allí el técnico del equipo salteño. Cuando se viene Mercedes. Cuando se viene por este sector Morzoni. Así va Morzoni. La revienta Álvaro Albín. Otro jugador tendido. Galiassi que no se recupera. Galiassi que sigue tendido. Que sigue sentido. Llega la sanidad. La revienta. Está siendo atendida. Ahí está la reiteración de esa jugada. Para mí no fue penal. Dice Agustina. Es alto. Ahora sí. Fábrega que va por aquel sector. Que va a acomodarse para observar lo que sucede en esta pelota quieta. Allí la tiene Raúl Osores. Va al centro de Osores. El cabezazo. Estaba corriendo por aquel sector. Gastón Jiménez. Manda al centro Jiménez. Remato directo. Se va muy afuera. El segundo tiempo ganó en emoción. Ganó en incidencia sobre los arcos. Ganó en protagonismo. Y ganó en garras y actitud de ambas elecciones. ¡Galí, galí! Va buscando la Wilson Núñez. Estamos en 24 del segundo tiempo. Uno a uno es el marcador. El gol para Salto, Wilson Núñez. El gol para Soriano, Gastón Jiménez. Mediante tiro penal. Y en donde fue expulsado Eber Martínez. En una jugada que no fue evidente. En un penal donde coincidimos que lo vio Fábrega. Después nadie más. Atención, balón que cae en el área. El que va es Fernando Pintos. La tiene Pintos. Sigue Pintos con el balón. Intenta la media vuelta. Dice que hay falta. No fue penal, dice JC. JC Celsa. Pablo Vela. Se viene la última variante en salto. Se viene el zurdito Fagundes. Muchos mensajes para pedir este cambio. Va Osores. Medina. Sale Medina. Allí va Sebastián. Sigue el hombre de Echaná. Vamos a Wilson Núñez. La devolución para Medina. La pierna arriba y la falta. Sí, señor. Esa sí la vio Luis Fabregat. Esa sí la vio. 1.050 entradas vendidas. 43.750 pesos la recaudación aquí en el cóster. 1.050 entradas vendidas entonces aquí en el estadio para este partido. Debuta. Tenemos expectativa. Tenemos esperanza. Tenemos ilusión. Que sabe, sabe. Nicolás Fagundes nos gusta para un partido picado. Porque es guapo y aparte sabe un montón con la pelota. Allí va el zurdito Fagundes. Allí arrancó el zurdito. Atención. Arrancó el zurdito. Se mete en el área. Va el zurdito. Pintos. Se fue Galeazzi que metió, que empujó, que buscó, que está jugando y que hoy hizo el esfuerzo de jugar bastante con el sacrificio en el medio. Ahora entró Nicolás Fagundes seguramente para adelantar más metros en la cancha. Va el centro de Pintos al primer palo. Palón que le queda a Soria que la dejaba allí pensando que llegaba Fernando Pintos. Con todo va. Atención. Está habilitado el toque. Marcelo Soria. Despejan ahora cuando llegaba con todo desde el fondo Sebastián Medina. El que sale ahora es Mercedes. El pase en dirección de Morozoni. El que va ahora es Osores. Manda al centro Osores. La salida de Diego Burgos. Cae el número uno. Allí va saliendo con dificultad Diego Burgos, el arquero del ferro. Va recibiendo Wilson Núñez el cabezazo y el anticipo. Por parte de Chopitea. Despeja Morozoni. Richard Morozoni también está. Qué cerquita que estuvo esa incidencia. Bien la reiteración. Una buena incidencia en donde el portugués Soria. Pero estaba muy, pero muy atento al arquero. Si viene otro cambio también nos manda un amigo. Un comentario. Nos dice que está mirando el partido con el Bujía Nieto en la casa. Y que le preguntan, le preguntan. Y nos anima a jugarse si fue o no se fue penal. Quiere que lo traigamos con nosotros. La mano en el área. Y esa mano. Tremendo penal. Más allá de que en estas ocasiones queda interpretación del juez. Si medimos y si vamos viendo lo que pasó también en el partido de su 18. Ni te cuento. Que esa también era un penal. Una bruta mano en el área. Pintos. Allí va Fernando Pintos. La hace bien Pintos. Sigue Pintos. Sigue Pintos. El pase para Núñez. No pudo Núñez. Y va saliendo ahora Mercedes. La corre el zurdito Fagundes. Que bajó unos metros para marcar y salir. La manda afuera. Para mí rebotaba en el hombre de Mercedes. Pero bueno. Dice Daniel Moreira que no. Nos salió carísima aquella expulsión de Mauricio Martínez. Nos salió carísima. Porque el juez tuvo la personalidad para echarlo. Pero también después en el segundo tiempo. Son varias las incidencias. Que con derecho estamos reclamando. Agustín Izaguirre ingresó con el número 19. El Mercedes. Ya hizo las tres variantes. Mercedes también hizo las tres variantes. No boa. Una de esas obligado. La de Emilio Silva porque Cristóbal Suárez que se retiró lesionado. Balón que se va afuera. Mejor dicho la mandan afuera. Repone salto. Va Sebastián Medina lentamente. Estamos a través de 1TV. A través de Multicanal Paisandu Canal 4. Medina con el lateral. La corre el zurdito Fagundes. Allí va el número 18. Va Fagundes. Sigue Fagundes. Está bueno el comentario de un amigo también. Que dice fue penal si lo patearon. Lo que no sé por qué lo cobraron. Está bueno. Tiene razón penal fue si lo patearon. Wilson Núñez que se iba camino al córner. Pero Fabregas dice que no. Que tiene que salir desde el arco. Estamos en 30 de este segundo tiempo. Saludos para Alberto Almeida. Gran hincha de la selección. Pero no pudo acompañar a los muchachos. Pero bueno. Lo disfruta a través de la señal de 1TV. Ya vas a poder estar en la próxima Almeida. Por fin lo puso el zurdito. Lo pedían a Fagundes. Bueno llegó. Tiempo al tiempo. Todo llega. Todo llega. Dinápolis que marca. Quiere salir. Mercedes. No pudo. Osores. Felicitaciones. Tengan cuidado. Ahí no nos ganan. Pensando. No nos ganan de pesado. Dice Fagundes Correa. Saludo grande para Fandango. Se viene Mercedes. Atención. La devolución. La mano. La mano. La mano. Fabregat. ¿No la ven Fabregat? Arregle menos bifocales por favor. Moneco Rocha. Usted que le pone color a todo. Unos bifocales. ¿Cómo está sufriendo Carleto Rocha? Aquí el gerente general. Unos binoculares. No sé. Pero algo hay que entregarle a Fabregat. Antes de que se vaya a Colonia. Va Dinápolis. El que va ahora es Mercedes. Avanza. El local. El que quiere el segundo. El remate. Diego Burgos. Comienza a correr el reloj. Rápidamente. Estamos empatando. Poder se puede. Como decíamos. Soriano intenta. Quiere quedarse con los tres puntos. Salto aguanta. Está bien. Y tiene la chance todavía. De alguna que otra posibilidad. Si se aparece. El portugués Soria. Si sigue apareciendo Wilson Núñez. Si se mete en el partido. Como parece haberse metido enseguida. El zurdito Nicolás Fagundes. Y también Fernando Andrés Pinto. Atención. Pelota quieta. Para el equipo salteño. Wilson Núñez espera. Espera también el portugués. Espera Guillermo Ochoa. Que va arriba. Los hombres. Más altos llegan allí. Atención. Va el centro. El cabezazo. Que buscaba Carlos Guillermo Ochoa. Álvaro Olvín. La manda otra vez. A aquel sector donde está Fernando Pintos. La marca sobre Pintos. La falta ahora. Balón que cae en terreno salteño. Emilio Silva despejando. Lo mandan afuera ahora. El amarillo Olvín. El amarillo Olvín. Fernando Pintos. Así viene esa incidencia. Carlitos Rocha. ¿Se iría conforme con un punto para salto? La verdad que sí. Con un empate. Es fundamental. Porque tenemos la chance de definir el salto. Para mí no ve nada Fabregade. Otra mano. No la vio. Venía de frente a la jugada. La sinceridad del gerente general. Carlitos Rocha. Se va conforme con el empate. Un puntito es un puntito. En este estadio. Con este equipo. Con todo lo que está pasando en este segundo tiempo. Con este arbitraje. Con ese penal. Con un jugador menos. Jodores que se debieron ir por lesión. Históricamente. En todo campeonato litoral que se ha jugado siempre. Un empate afuera ha sido negocio. El que va es Raúl Osores. La juega por aquel sector. El pase nuevamente para Osores. Que va a recibir. Allí va Osores. Manda el centro. Osores arriba. El cabezazo de Medina. Le queda Medina que gana. Allí va Medina. El pase para Fernando Pintos. Que va. Tiene que avanzar. Sí señor. Allí van Pintos. Pintos que juega para Albin. Que avanza unos metros. La devolución para Albin de Pintos. Se equivoca en el pase. Marca Chúa. Otra vez arriba Chúa. Y va Emilio Silva. La marca de Emilio Silva. Lo tocaron abajo. La manda Albin. El toque de atención del portugués. Se para Pintos. El rebote. Desde el arco. Dice Gustavo Barca. Allí va buscando Osores. La cambia toda por aquel sector. Atención. La corre Morozoni. Cae el centro del área. Espera Osores. El cabezazo de Medina. Fagundes. El pase para Wilson Núñez. Busca a Wilson Núñez. Chopitea. Lo que va es Agustín Izaguirre. No pudo dominar ese balón. Será lateral para Salto. Tuvo que hacer dos variantes casi en forma obligada. No pudo casi planificar lo que podía pretender para ofender en el segundo tiempo. Porque Cristóbal Suárez se fue lesionado y tuvo que venir Emilio Silva. Y porque Eber Martínez se fue expulsado y tuvo que venir Medina. Salto arrancó con dos laterales. Y está terminando con otros dos. El que va ahora es Ramiro Morozoni. El que recibe es Pablo Vera. Va Wilson Núñez. También el portugués. Avanza Britos. Dinápolis al piso. Recupera y sale ahora para Salto. Allí bajo Sema. Sigue Dinápolis con el balón. Está en terreno Mercedario. El nano Pintos. La falta sobre el nano. Ley de ventaja. El pase. Adelantado Núñez. Bien la tuvo Dinápolis. Soriano se desespera. Se va a adelantar. Va a ir en busca del triunfo. Salto tendrá que aguantar. Y tenemos que esperar. A ver si le puede surgir alguna posibilidad de contragolpe. Principalmente a Marcelo Su. Bueno. Escucharon el mensaje en Salto. Se está haciendo coleta para un par de lentes. Allí va el zurdito Fagundes. Avanza el 18. Sigue el zurdito. Sigue Fagundes. Allí va el jugador tricolor. Sigue Fagundes. Manda el centro Fagundes. Le queda ahora Dinápolis que juega para Fernando Pintos. La devolución va Dinápolis en el área. Dinápolis. El balón que le quedó muy atrás. Qué lástima. Qué lástima Dinápolis que no pudo ser. Alvin. La cambia toda. Pero está Reyes allí. Se conforma Rocha con llevarse el empate. Pero Salto demuestra en el terreno del juego que por momentos quiere más. Como lo hizo en estas recuperaciones de pelota Dinápolis. Que sigue demostrando que es un gran número 5. La recupera. La tiene. La mantiene. Y bueno. Fagundes también entró descansado. Sabe un montón. Y puede desbordar y puede facilitar el ataque de Salto. Atención. Se viene Mercedes. El pase largo. Están todos adelantados. Moreira levanta el banderín. 38 del segundo tiempo. 1 a 1 en el cóster en Mercedes. En vivo para ustedes. El sábado desde Paisandú. Desde La Heroica. Vamos a estar con Salto Paisandú. El viernes no se pierda el análisis. La previa. Con el Lolo de Asilueira. Chúa. La previa. Di Napoli. Atención. Se viene Osores. El pase. Es para Vera. Vera para Osores. Allí va Osores. Se mete en el área. El remate. Eso no fue de las mejores noches de Chúa y de Albina. Ni tanto para defender ni cuando intentaron algo. No fue de las mejores noches de los dos centrales de Salto. Wilson Núñez. Allí va Núñez. El pase para Fagundes que corre. Allí va el 18. La corrida de Fagundes. El que marca Chopitea. Se hace del balón el jugador Mercedario. El cabezazo de Medina. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos de este partido. Más en lo que adiccione. Estoy pensando y estoy buscando consenso para ver quién fue la figura de Salto. Atención. El pase ahora por aquel sector. Alvin. El otro día frente a Pradix Andú para mí el mejor fue Diego Burgos. Atención. El centro al área. El cabezazo de Chúa. Va arriba Medina. No puede. Cae Fagundes. Hoy de vuelta tengo una gran noche Diego Burgos. Pero capaz. Capaz. Estoy pensando entre Dinápolis y Wilson Núñez. Atención. El zurdito Fagundes que va. Encare. Zurdito. Encare. Zurdito. Vaya. Vaya. Llévela. Allí va el pase de Fagundes. Se enoja no Boa. Queda sentido ahora. El que le cometieron falta. Ya impacienta la gente. Aquí en el cóster. Atención. Se viene Vera. El pase de Vera para Izaguirre. Y. La falta ahora de Morozoni. Y la amarilla para el 16. Entramos en los últimos minutos de este partido. Uno a uno. Mercedes Salto. Salto Mercedes aquí en el cóster. La espera Fagundes. Allí va Fagundes. Va el 18. Sigue el zurdito. La tiene Fagundes. La aguanta. Intenta engancharse adentro. Alvin. Dinápolis. Balón aéreo de Dinápolis. Esperaba el portugués. Últimos instantes de este encuentro. El que la tiene ahora es Vera. El pase de Vera para Izaguirre. Allí va Izaguirre. Encara Izaguirre. Va Izaguirre. Sigue Izaguirre. Remata Izaguirre. Alvin que va. Alvin que gana. Se adelanta unos metros. El amarillo. El pase para Fagundes. Es la lucha de todo un equipo. Todos metieron. Todos están muy comprometidos. Cuando vemos que se va a acercar al asistente seguramente alguna que otra denuncia, Marcelo. Sí, a ver. Fabregat va al sector allí. A ver con quién. Bueno, es un ayudante allí que tiene. Es el preparador físico. El que se va antes de que el partido se termine. Se tiene que ir el preparador físico de la selección, Mercedaria. Mire, yo me estoy acercando a lo de Rocha, ¿no? Ya creo que a esta altura, 43-34, con todo el tema de lo que puede pasar, con un arbitraje que estuvo dubitativo y con algún que otro grave error en el segundo tiempo. Yo no sé si no está lindo para llevarse el punto, ¿eh? Son 2.50 para atrás, 250 kilómetros para atrás. Llevarte algo no está mal. Medina que la revienta. Va Fagundes. Allí va el zurdito. El nano Pintos que gana. Son 4 contra 2. Atención, el pase para Fagundes que está habilitado. Atención. Va Fagundes, va Fagundes, va Fagundes. Se toca el medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de salto! ¡Gol de salto! De la más querida, de la que más queremos, de la que llevamos en el alma. ¡Salto 2! ¡Mercedes 1! ¡Sobre el final del partido! ¡Salto! Le está ganando a Mercedes. ¡Nos ilusionamos todos! ¡Se quedó sin vos, Marcelo! ¿Por qué somos tan conformitas, Carlitos Rocha? ¿Por qué no íbamos a llevar uno si podíamos llevarnos los tres? Apareció la carta en la manga de Jorge Novoa. Nicolás Fagundes, cada vez que encaró, desequilibró. La volcó al medio y apareció el que ahora terminamos de definir. Fue el mejor jugador de salto, Wilson Núñez. ¿Por qué? Hizo los dos goles. Wilson Núñez para las dos conquistas aquí en el coaster. No quiero nada extra, quiero que se termine. Bien, Fagundes. Tenía para intentar volcarlo, lo vio solo a Wilson Núñez, pero dijo, ¡tomá, hacelo! Se gritó aquí en el coaster. Lo gritamos todos los que estamos en los medios periodísticos, porque aparte de venir a llevarlo y comentarlo, somos hinchas. Lo gritó el puñado de Saltenio que estaba aquí en Mercedes. Lo gritaron absolutamente todos los salteños en cada uno de los barrios por 1TV. Carlos Guillermo Chuda con esa pelota en los últimos instantes de este partido. Está ganando Salto. Está ganando la selección salteña aquí en el coaster. Pelota quieta. Se gritó hasta en paisandú, Marcelo, este gol. Pelota quieta en favor del elenco que dirige Novoa. El hombre de la boina blanca por Cábala. Y la Cábala le sigue resultando. La boina blanca le sigue dando. Le dio con el equipo de Chaná. Ahora con Salto. 46 de este segundo tiempo. Allí va Wilson Núñez. El envío de Wilson Núñez al área. Iba Fernando Pintos. Hay que ver cuánto descuenta el árbitro. Por las dudas yo iría poniendo los dos ómnibus que trajo Salto ahí en el arco de Diego Burgos. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Nos estábamos llevando tres puntazos del coaster. Rumbo, rumbo a la clasificación. Salto quiere hacer historia una vez más. Salto quiere pisar fuerte en el litoral. La que llevamos en el alma está ganando por 2 a 1 aquí en el coaster. Todo un departamento que vibra a través de la serie 1 TV. Todos a defender. Paysanduque lo mira también a través del 4. Todos a defender. Todos. 47 minutos. Está ganando Salto por 2 a 1. Hasta Novoa va. Va también Rusito ahí en el banco. Llega al centro. Va Priario también. Todos a defender. Va el envío por arriba. Tendrá que reponer desde su arco. Y tendrá que terminarlo el árbitro. Va Diego Burgos. 47 tenemos. Espero que Fabregat pueda mirar su reloj. Que al menos vea eso. Aquí va buscando Osores. Allí va Osores. El pase de Osores para Vera. Vera y el remate. Vera y el remate. 48. 48 del segundo tiempo. La gente en el coaster comienza a retirarse. La orden de Fabregat. Tiene que reponer Burgos. Va Carlos Guillermo Chuba. Salto que avanza. Salto hacia arriba y adelante. La vivimos toda el viernes en la previa. El sábado también con la misma esperanza. Vamos a Paysandú. 2 a 1. Dos golazos de Wilson Núñez. Y una tranquilidad bárbara. Cómo se fetejó en el banco. Y cómo lo fetejaron los salteños que vinieron hasta acá. Y cómo lo fetejaron los salteños que trabajan en Fraiventos. Y cómo lo fetejaron todos. Es que daba para fetejarlo. Y amarilla para Cristóbal. Y así nomás dijo, ¿no? Amarilla para Cristóbal en el banco. ¿Ya tenía amarilla Cristóbal? No. Estamos en 49. ¿Hasta cuándo Fabregat? ¿Hasta cuándo? 49 del segundo tiempo. No se quiere ir más de Mercedes Fabregat. Aquí el que va es el portugués que la revienta. Reyes que la va a recibir. Reyes que sale. Di Nápoli. Medina. El nano. Un puñado de salteños que aplaude allí junto a los jugadores juveniles. Se viene Osores. Se viene Osores. Manda el centro Osores el rebote. El Marcelo Soria. La marca ahora es de Medina. ¿Hasta cuándo quiere jugar? Bueno. 50 minutos para tanto y sexto Fabregat. Por ahí en Colonia juegan hasta los 55. Pero el reglamento dice que va hasta los 45 de esa edición. Y bueno, no se vio tanto para eso. Raúl Osores cuando fue amonestado. Un jugador en salto. No pudimos apreciar bien quién era. Osores y el pase. Vera. El pase largo. Bueno, bueno. Luis Núñez. Final. Final del partido. Tres puntitos que se van para el norte. Cuando comenzaba el partido decíamos que se podía ganar aquí en el cóster. Que se podía y se ganó. Que se podía alcanzar la clasificación. Y estamos casi a un paso. Que estos eran los desafíos de ganar afuera. De ganar partidos importantes. Y que se podía. Y lo hemos logrado. Que se podían conquistar objetivos y se están logrando. ¿Por qué? Porque ponemos todo. Porque acá se comparte la alegría de toda esta selección. Esta selección es compartida por todos los que llegamos hasta Mercedes. Con todo el equipo. Nos propusimos metas y las estamos alcanzando. Se podía y aquí ya estamos. Con pasión, con ganas. Con todo, con sufrimiento. Pero realmente con la alegría y la felicidad que solamente muchas veces puede transmitir el deporte. Ahí está el empate después de algunas que otras incidencias importantes. Que se podía, se podía Marcelo. Y lo más lindo de todo esto es llevar esta transmisión a todos los saltenes. Seguramente nos esperan 250 kilómetros largos que nos llevarán hasta la madrugada saltenia. Pero qué importa si nos vamos con este triunfo, con esta alegría y con lo que vinimos a buscar. Los tres puntos. Que se podía, se podía. Y nos propusimos metas y objetivos. Todos. Y ahí están. La máxima expresión, la máxima emoción. Qué bueno el ingreso de Fagundes. Qué definición la de Wilson Núñez. Ganamos en el cóster de Mercedes. Salto avanza. Muchas gracias. Buenas noches. Felicitaciones a todo el equipo. A Jorge y a Joaquín. A Carlitos. A Carlitos. Al Messi. Al Vivita. A Gonzalo. Al Teco. Allá en Salto. A todos. A todos. Absolutamente a todos. Muchísimas gracias con esas imágenes. Con esta fiesta. Con esos salteños. Los pibes de la Sur 18 que también nos dieron una alegría bárbara. Que ahí aplauden y festejan como propio este triunfo que nos llevamos para Salto. Muchísimas gracias. Será hasta el viernes en el análisis. Y será hasta el sábado cuando otra vez estemos en vivo y en directo. Esa vez desde la ciudad de Paisandú. Gracias. Arriba Salto. Felices y contentos por esta victoria. Gracias.